De Mañana Buenos días amados, buenos días Feliz día del trabajo Oficial El de verdad Fue el viernes A Dios las gracias por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia para entender esas cosas Que pase Dios su mano sanadora Los enfermos Y libere a los demás De la pandemia Buenos días Francis Rodríguez De este lado Gracias Francis Y el Jean Antigua está con nosotros, buenos días Buenos días, buenos días amados, buenos días Francis Yo sabía que el Jean estaba integrado Me acabo de integrar Buenos días a toda la gente que nos ve En vivo a través de Telenor Canal 10 Y buenos días a toda la gente que nos sigue a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram Y nuestro Youtube Así que aquí estamos en este Lunes Día de fiesta Día de fiesta para los dominicanos Sí, sí Día de fiesta como extraña Amado Se llaman Cimarrones Cimarrones Fiesta Cimarron Bueno Y parece que es día de fiesta para algunos de tus compañeros También Sí, sí Que nos han integrado ahí todavía Bueno Bueno señores Vamos inmediatamente a ver Qué hay en las efemérides Qué ocurrió Un día como hoy 4 de mayo Vamos muchachos Con las efemérides Vamos a ver qué hay Qué tenemos Bueno Bueno parece que no la tenemos Sí Bueno yo se la voy a ir contando Ocurre que en 1916 Un día como hoy Tropas norteamericanas Desembarcan en Santo Domingo Se sitúan en los alrededores De la legación de los Estados Unidos Y la residencia del receptor general de aduanas C.H. Basto Eso ocurrió en 1916 Un día como hoy En 1963 Una comisión de la Organización de Estados Americanos OEA Visita el país Con la finalidad de escuchar las denuncias Sobre violación por parte del gobierno Encabezado por el profesor De los derechos humanos Que supuestamente se cometieron Contra el periodista Rafael Bonilla Ibar Conocido como Bonillita En 1965 Toma posesión como presidente Constitucional de la República Francisco Alberto Camaño de Ño Eso ocurrió un día como hoy En 1965 Esas son las efemérides del día de hoy Cuatro de mayo Cuatro de mayo Así es que Nada Eso ocurrió en la historia nuestra Así es Así es Así es Bueno Importantísimo conocer nuestra historia Fíjate que hay una En 1963 Una comisión de la OEA Vino al país Para conocer denuncia de Bonillita De triste recordación En la República Dominicana Supuestamente Por violaciones a derechos humanos Cometido en el gobierno de Juan Bosch Una cosa increíble Dicen los viejos Las palomas tirándole a las escopetas Bueno Señores miren Según Salud Pública La provincia de Duarte Lleva siete días Sin reportar muertos de coronavirus Eso es una noticia halagadora Y que Verdad Llena de alegría A todos nosotros A pesar de que La provincia de Duarte Fue la primera En iniciar la etapa Del contagio comunitario Y Desgraciadamente A cual Encabeza la lista Con más fallecidos Estamos hablando De 76 Acumulados Oficialmente Sin contar Lo que no han sido Contabilizados De manera oficial Por la Por el virus Según Los datos Dados por el Ministerio de Salud Desde el Boletín 38 Siete días Consecutivos En esta provincia No se ha registrado Una muerte A causa del COVID-19 Aunque los datos Ofrecidos por la entidad Han sido Duramente cuestionados Por diferentes sectores En la última semana Ha habido un descenso Registrado De nuevos Afectados por el virus Desde el pasado Lunes 27 De abril Hasta este domingo Solo han surgido 56 casos Equivalente Al 8.7% De su total Acumulado Que es De 643 Diagnosticados Recordamos Que a raíz Del alto número De contagios Y mortalidades En esta provincia Las autoridades Pusieron En marcha El plan Duarte Con el que Ejecutaron Acciones Como el aumento De pruebas Y el reforzamiento De la capacidad Sanitaria Entienden ustedes El accionar De las autoridades De salud Está rindiendo Su fruto Eso es una pregunta O temen Que a raíz De una próxima Apertura parcial Del comercio Haya que lidiar Con un segundo Brote de contagios Bueno Eso es lo que Ahí está en pantalla La La imagen Que es donde Están las estadísticas Así que Ahí está Bueno La pregunta es Esa El tema Aquí El tema Aquí básicamente Y que es uno De lo que a mí Más me preocupa Es el tema De la información Nosotros no sabemos Exactamente Con certeza Si el ministerio Está dando los números Correctos O está siendo Transparente Totalmente transparente En el manejo De los números O están ocultando Algunos numeritos Para evitar Que eso se refleje En un mal manejo En incapacidad De manejar El tema De la crisis Etcétera Pero también Por otro lado Hay un abultamiento De información Acerca de Mucha gente Que fallece Lo meten En el tema Del coronavirus Y aquí ha fallecido Gente que no ha tenido Nada que ver Ahí está el caso Del papá de Francis No tuvo nada que ver Con esto Ahí está el caso De doña María La madre De la difunta madre De Luis Mudo Tampoco ha tenido Nada que ver Con esto Pero mucha gente Probablemente lo incluyan En su lista No particular Yo no sé En qué pasó Con el trabajo Que venía haciendo Fulvio Oreña Que Fulvio tenía Un trabajo De O sea Iba A los cementerios A los dos Y recopilaba Información Acerca de la defunción Porque aunque no Hubiese una prueba Formal Pero El hecho De que Mucha gente Estuviera muriendo De problema Respiratorio Era un indicativo Por lo menos Una presunción Válida En este caso Y ustedes saben A qué me refiero Con el tema De presunción Una presunción Válida Por lo menos Había una presunción De que Pudo esa persona Haber muerto Por el virus Pero si no se hace De esa forma No tenemos Una idea clara Exacta Ahí es que está El gran problema Bueno Adelante Amado Y al ya Hipólico Es Ahora Mucho más Confuso La La Informaciones Que aunque Es halagüeña De que no se Registren más Personas Muertas Porque No me inscribo En la De tener Más Extendida La La pandemia Ni Busca Otra cosa Que no sea La verdad Ahora me Confundo más Porque pareciera Que estamos En el pico Y aún Para las autoridades Estaba proyectado El pico Y que este viernes Sería De Crucial Para San Francisco De Macoripo Que estaríamos En el punto Máximo En contagio ¿Cómo se Explica Que Ha reducido El contagio O Las muertes Y que ellos Sigan dando Unos datos Como los que han dado Tan restringidos Y no quieren pasar De los 70 Cuando sabemos Que van más De 80 Personas Aquí Fallecidas Y que Esos Datos Nos Resulten O nos sigan Resultando Confusos En razón De Las mismas Posiciones Que ha tenido El gobierno Y el propio Ministerio De salud En la persona De su director Ahora Pues debiéramos De ya estar Conociendo Que estamos En el pico O aplanando La línea Que se está Esperando Hasta eso No ha llegado A nosotros De De forma Natural No porque El ministerio O las autoridades Hayan logrado Controlar Y aislar Yo te voy a decir Una cosa Yo pasé Cuando venía Del campo Ayer Yo dije Pero ven acá Pues ahora El hospital Está solito Y si no tienen Ningún caso De COVID Ahí dentro Pues están En En cuarentena Ellos De trabajo Y la gente No está visitando Los centros De salud Ni para chequearse Como lo hacían Cotidianamente Es otro punto Que después De la pandemia Vamos a analizar Cómo mantenían Abarrotado Ese hospital Por cualquier Caballar Ahora Parece ser O se están sanando En la casa O están aguantando Hasta dónde Pueden no ir Al hospital Porque la verdad Es que el hospital Está solito Está vacío Ahora no hay Supuestamente Enfermos De COVID Ahí adentro No sé si Ya tiene otra Otra información Pero A nosotros Nos resulta Un tanto Querernos Aliviar Por un lado Y un lado Y por otro lado No sabemos A qué nos vamos A enfrentar Y te voy a decir Algo Tiene mucho sentido Lo que dijo Aquel médico Norteamericano Que ha hecho Unas críticas Importantes A la vez Que nos aislamos Estamos Exento De En un largo Tiempo De las bacterias Y microorganismos Que requiere el cuerpo Para crear Los propios Anticuerpos Es posible Que salgamos Como porcelana Y que seamos Más vulnerables A otros virus Al final Todo eso Es duda Todo eso Es especulación Pero todo eso Puede ser Tiene sentido Yo creo Que las autoridades Deben a la vez Que presentan Esa proyección De reducción Que lo presenten Incluso Como logro De la misma institución De que han Controlado El virus Y que nos coloquen En qué lugar En qué situación Estamos realmente Porque de lo contrario Podría causar Eso que tú dijiste Al final Un gran brote O un segundo brote De contar Sí Así es Bueno Yerian Bien Yo venía diciendo Hace un tiempo He venido diciendo Que lo que hace falta Es información Que en Con luces y sombra El trabajo Se ha venido haciendo Pero hace falta Información Que la población Sepa De primera mano Que Cómo está cada cosa Que está funcionando Por ejemplo Cómo está funcionando El hospital San Vicente De paul Cómo están funcionando Los centros clínicos Incluso también Privado Cómo está funcionando Todo Es lo que falta Que la gente Lo sepa Y a propósito De lo que dice El compañero francis Que dice Mostrarlo como un logro Y que nos digan En qué situación Estamos Yo estoy totalmente De acuerdo con francis Ahí Yo creo que las autoridades Del hospital San Vicente Pau Pudieran decirle A la provincia Y al municipio Y a la región Más bien Que es un hospital Regional Pudieran decirle A cuántas camas Tienen disponibles Cuántos internos Hay al día de hoy Eso debería ser Una información constante Que no solamente La del ministro En sentido general Sino que también La puedan dar Los hospitales O básicamente Las autoridades provinciales Que puedan decir Cuántos Tienen Ingresados Dentro de los hospitales Porque hay gente Que quiere saber Y hay gente Ya preguntando en el WhatsApp Cuántos contagiados Por ejemplo Hay en las Guaranas Pero ¿Quién lo sabe eso? La gente quisiera saber Cuántos contagiados Hay específicamente En el municipio de Pimentel La gente quiere saber Cuántos hay en Villarriba Y así sucesivamente Cuántos ingresados Hay en los hospitales De esos diferentes Municipios Pero esa información No se le da Y por eso es que Hay un vacío Por eso es que la gente A veces tiende A no creer ¿Por qué? ¿Qué pasa? Termina haciendo Investigaciones De orden Si se quiere No oficial Ahora bien Yo entiendo Que nosotros Debemos ser cuidadosos A propósito De la información Que daba el compañero Fulvio Que a mí me gustaría saber Si es él Que le está haciendo O es otra persona Que está haciendo La investigación Porque siempre es bueno Seguir las estadísticas Había que ver Cuántas personas Morían En el municipio O en la región Anteriormente al COVID Por situaciones De neumonía Había que ver Cuántas personas Porque recuérdense Esto No todo el que El que se enferma De COVID Muere Específicamente De la neumonía Muere a veces De paro cardíaco Y hay muchísimos casos Muchísimos casos Incluso de personas jóvenes Que cuando le ponían Estos medicamentos Que son aparentemente Bastantes Yo no sé De eso Pero aparentemente Son fuertes Y ojalá que un médico Pudiera indicarnos ¿Qué sucedía? Que le producían Paro cardíaco Y entonces Terminaban muriendo Por esa razón Y entonces Hay que ser muy cuidadoso Al momento De emitir Informaciones Que no son oficiales Porque anteriormente Al COVID Si usted se sentaba Frente al cementerio Por ejemplo De San Francisco De Macorís El principal O si usted se ponía En los dos Mandaba a una gente A grabar Usted iba a encontrar Por lo menos Cinco o seis muertos diarios Aquí en San Francisco De Macorís Por las razones Nadie la preguntaba Antes Nadie preguntaba ¿De qué murió? Es muy difícil Entonces Yo creo que Lo que ha faltado Aquí es información Ahora bien De que hemos Aquí mejorado Hemos mejorado Porque antes Fue un corredero Para aquí y para allá Y era una presión Y era que si se murieron Cinco en el hospital Eso ha mejorado Y si alguien Por ejemplo Que se haya muerto Un familiar por COVID En estos últimos Siete días Bueno Pues pudiera salir A hacer la denuncia Y contradecir Al ministro Y ojalá Fuera así Ojalá que no Más bien De que Sí Ojalá que no sea así Para que no hayan Más fallecido Por COVID Pero Exactamente Qué bueno que tú Lo aclaras Para que no piensen Que yo quiero Que gente se esté Muriendo de COVID No, no, no Sino Que sería bueno Que si hay alguna Persona Alguna familia Que se le haya muerto Un familiar Por COVID Lamentablemente En estos últimos Siete días Entonces que salga Hacer la denuncia Y que desmienta El ministro Porque no le podemos Seguir Porque no le vamos A tolerar Ni a este gobierno Ni a estos políticos Que están dirigiendo Ni a ninguno Que venga Que nos sigan Hablando mentiras O que hablen mentiras Con relación a temas Tan fundamentales Como este Del COVID Y los fallecimientos Por esta razón Mira Yo voy a aprovechar Para Dame un minutito Francis Dame un minutito Vamos a saludar Hola Carolina Que está ahí Ah ya está ahí Buenos días Buenos días Buenos días Francis Buenos días Hola hola Carolina ¿Cómo estás? Que está con nosotros Hoy lunes Cuatro de mayo Cuántas cosas Cada día Quiero asumir más La frase De Francis Bueno Adelante Francis Para entender Es que no Nuestra capacidad Humana No nos permite A veces Socializar Hasta donde se atreve La raza humana A hacer cosas Y nosotros Vivimos Presenciando Cosas En este país Es así Que vivimos Bueno Hay que entenderlo Tú estás Sobre el tema Carolina ¿Verdad? Sí Estamos hablando Ok adelante ¿Cuál es tu comentario Con relación a esto? Bueno En relación a los datos Ofrecidos por el Ministro de Salud Pública Es de saber De todos nosotros Y del que Todo nos está Mirando en este momento Que Tanto República Dominicana Como en diferentes Países del mundo Las estadísticas Y los propios gobiernos Lo han Han dicho Que es cierto Que las estadísticas Ofrecidas No es la real En el sentido De que la cantidad De pruebas Que se realizan No permite Tener Una Una realidad Valga la redundancia De cuál es la situación Con el número De contagios El número De muertes O sea Hay un porcentaje Mayor De lo que se ofrece A la realidad De los casos De día a día Y nosotros Que estamos acá En San Francisco Para citar La realidad Que vivimos Sabemos Que con el tema De las muertes Y con el tema De los contagios Está por encima De los datos Que ellos ofrecen Y el mismo El ministro Lo ha dicho El ministro Lo ha dicho O sea Nosotros debemos De dar Los datos Verificados A los que le hemos Hecho pruebas Sabemos que hay gente Que se ha muerto Por coronavirus Pero yo no lo puedo decir Dice el ministro Porque no se le Realizaron pruebas En determinados momentos Cuando estaba La escasez Mucho mayor Que la que tenemos Hoy día Entonces Esos son los que Él llama Falsos positivos Exacto O sea Los datos reales No lo vamos a tener No lo vamos a tener Y va a pasar El coronavirus Y no vamos a saber Realmente Cuánta gente murió Y cuántos Fuimos O fueron La cantidad De infectados Hay mucha gente Yo conozco gente Que se ha infectado Y que se ha quedado En su casa Y no ha tenido Las condiciones De salud Críticas Para dirigirse A un centro médico Sencillamente Han pasado Ese proceso En sus hogares Y así se propaga El mismo Entonces Ante todo esto Debemos de tener Eso bien claro Él ofrece Lo que ha comprobado No se le puede pedir Que ofrezca más Porque si no la ha realizado No va a decir Ok A mí me dijeron Que se murieron Cinco En San Francisco Posiblemente Como le ponen Al acta de defunción Pb Me parece que Pc Como posiblemente Muerte de COVID O algo así Esa abreviación Entonces Lo primero que tenemos Que ser claro De eso República Dominicana No es la excepción Con estos datos Estadísticos No 100% reales Tenemos la situación De escasez Que ciertamente Aún El nivel O la cantidad De pruebas Que se está realizando No es la debida Deberían de ser más Hay situaciones Que no han permitido Que se realicen De forma masiva La cantidad De pruebas Debemos de recordar Que aquí se ofrecieron En San Francisco Una cantidad De pruebas importantes Que no se realizaron En el último viaje Que vino el ministro Aquí a San Francisco Que se iban a ofrecer Las 2000 pruebas Luego resultaron Que fueron 300 Y tantos Que se realizaron O sea Un sin número De incongruencias Y situaciones Que se han dado Propio de la rapidez Vamos a decir No sé Si usar Carolina Quizás corregirte ahí Cuando tú dices De que se ofrecieron Pero aquí Recuérdate que Pasaron más o menos Tres días Nosotros informándole A la gente Que fueran a hacerse La prueba Porque estaban En diferentes puntos De San Francisco De Macorís Ya de ahí A que la gente No fuera es otra cosa Pero aquí realmente Estaban unidades móviles Haciendo pruebas Masivas A mí me preguntaron Si me la quise hacer Yo dije que no Porque no tenían Ningún tipo de síntoma Y preferí que otra gente Que quizá tuviera síntomas Se la hiciera Pero bueno Recalca Aquí estuvieron ellos No tenía síntomas Y un sustico Y un sustico Es verdad Es verdad A uno como que le da Como un sustico De enterarte de eso Y como que tú Como que medio Les rehúyes Y ahí también Hay que indicar Por dónde va la cosa Porque realmente Estuvieron aquí En diferentes puntos Y llamando a la gente Ya ya No han tenido No hemos tenido Realmente Una disposición Para hacer Las pruebas Directas A los ciudadanos Estaban en un sector Que para ese sector Estaban Posiblemente Hicieron Pero te voy a decir Una cosa El ritmo De 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 pruebas No ha superado Las 300 diarias Te voy a hacer una pregunta Porque yo le vengo Dando seguimiento A todo esto ¿Tú sabes cuántas pruebas Han hecho en Estados Unidos Entero? 7 millones de pruebas ¿Tú sabes cuántos Habitantes tiene Estados Unidos? En sentido general 500 millones Bueno 500 millones de habitantes De 500 millones de habitantes Que tú le hayas hecho La prueba A 7 millones Estamos hablando De una cantidad Muy pequeña Para el país Más poderoso del mundo Pero eso Es paulatinamente Si tú te vas a China Que no empezó A hacer pruebas Masivas Y que la condicionó A una edad Primero Y después Sí por la necesidad La condicionó A que tuvieran unos síntomas Y después La condicionó En otra En otro boletín A que fuera dado Por la indicación Por un médico Claro que sí Pero que Eso es un semilla Que ellos han dado Apertura Para que lo haga Cualquier médico Con un título O un S4 Pero ahí Estuvo el primer fallo Y por eso No pero debo explicarte Mira Mira Francis Por obra y gracia de Dios Y por los médicos de aquí Hemos ido resolviendo No porque el Estado Haya dispuesto a su tiempo La obligatoriedad De hacer las pruebas Por lo mismo Que tú mismo decías Mucha gente Tuvo Y se quedó en la casa Mucha gente Ni cuenta se dio Y la tenía Porque Si no hubiesen Aperturado Sin ningún tipo De restricción Que cuando sentíamos Cualquier síntoma No la hiciéramos Otra cosa Y otros datos Arrojaría Francis Pero era que no había Lo que pasa Pero mira Sucedía eso De la información Oye 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 A parte de las autoridades Notarás lo siguiente Cuando planteó Danilo eso Al principio Que teníamos al principio No teníamos nada No teníamos nada Si se abre la prueba masiva Y se llenan los hospitales Y clínicas De gente enferma Porque Porque todo el que se hiciera una prueba Y salía positivo Iba a exigirle Una respuesta al estado Tú sabes lo que iba a pasar Que iba todo a colapsar Ese comentario Que tú hiciste a principio De que el El hospital San Vicente de Paul Estaba vacío Hubiese sido El hospital San Vicente de Paul No le cabe uno más Pero además Lo hicieron paulatinamente Con la finalidad De manejar La situación Del sistema De salud dominicano Eso es lo que yo veo Pero Oye Hoy es tomado Hoy es tomado ¿Te acuerdas Que el PR Me anunció La adquisición De 40 mil Kids de prueba Ajá ¿Tú sabes qué pasó? No Nunca pudieron llegar A la 40 mil ¿Sabes por qué? Porque no la consiguieron En ninguna parte No la pudieron conseguir En ninguna parte Y ellos son testigos De eso A Fulvio Que se comunique Con Luis Abinader Y que le diga ¿Cuántas pudieron conseguir? En principio Consiguieron 2 mil Y luego creo que Consiguieron 2 mil más Porque era imposible Ningún país del mundo Tenía la capacidad Para hacerle pruebas De manera masiva Incluso en España Yo presenté un video En este programa Oye se le olvidó Yo presenté un video En este programa De un médico De allá de España Diciendo Que las pruebas Solamente se le iban a hacer A las personas Por ejemplo Mayores Y a los que estaban En estado de gravedad Que a los jovencitos Que se aguantaran Porque primero Había que darle prioridad A esa gente Hasta que se huyó Ya la mayoría De países Tienen pruebas masivas Y entonces Se ha ido mejorando La cosa Porque fue de sorpresa Que esto llegó Carolina Hemos abusado De tu tiempo Adelante Entonces Resaltando esa parte Cuando decía De las dos mil pruebas Más allá De que la gente Haya ido O no Hay un asunto Que no se manejo bien Que fue el de la comunicación Aquí se le preguntaba A la gente Y nadie Ah seguro En la provincial de salud Ah en el hospital O sea no se emitió Y el propio ministro Cuando lo anunció No dijo Lugares específicos Donde se iban a realizar Esas dos mil pruebas Independientemente De si la gente Fue o no Se motivó El asunto es Que no se realizaron Esas dos mil pruebas Si se hubieran realizado El nivel de contagio Posiblemente De San Francisco Fuera mucho mayor Al real Estamos hablando De estadísticas No necesariamente De lo que se dio En ese momento Al menos cuando hacía El comentario Entonces Por eso digo Que los datos No son reales Unas u otras razones No haya pruebas Que la gente No haya ido Que el ministro No haya ofrecido Las informaciones De los puntos específicos Ah quien viste el vallo Que en las UNAM O sea un número De cosas Que nadie tiene claro Donde se realizaron Estas pruebas Eso fue lo que se anunció Lo de ese momento Los de las cárceles En San Francisco De Macorís Se anunciaron Una cantidad de pruebas Que tampoco se realizaron Sí, sí, sí Se realizaron Sí, sí Pero no la cantidad Sí, te puedo mandar Toda la fotografía De cómo se realizaron Conozco gente Que está ahí Y dijo No, aquí se le hicieron A unos cuantos No, no le hicieron a todos Y sabemos Que hay contagios Que había una situación De preocupación Con el contagio En las cárceles Tanto del país Pero en la nuestra Sabemos que en las cárceles De Cintervalle Había gente O hay gente Que está contagiada Pero mira Pero mira Pero mira Hay una cosa Algo se hizo Porque la perspectiva Que nosotros teníamos Sobre todo yo Que conozco muy bien Esos dos recintos La perspectiva Que yo tenía Era una de Bacle Producto del hacinamiento Con que se vive Sobre todo En la que le llaman Kosovo Que es la fortaleza Duarte El hacinamiento Que hay ahí En el otro No hay tanto Pero todavía Pero lo hay Porque hay una serie De fallas Y una serie De cosas Que se han ido perdiendo Del nuevo modelo De gestión penitenciario Con Domínguez Brito Se perdieron unas cuantas Y ahora Con Jan Alain Que le gusta Figuriar Y quiere ahora Que la gente vea Que el sistema Carcelario es el Que lo ha arreglado No Radamé Ni Domínguez Brito Que fueron los que Comenzaron con eso Ahí se ha perdido Mucho Del sistema Anterior Que elogiábamos Y que podíamos Vender internacionalmente Como uno de los mejores Ya no podemos venderlo Como uno de los mejores Y lamento que eso sea así Porque quien está al frente De eso es un gran amigo mío Ismael Paniago Que se ha dejado quitar La batuta de la cosa Para darle a la oportunidad Al procurador De que haga campaña Con esa vaina Oye esto Si la perspectiva Que nosotros tuviésemos Hubiese cumplido Por lo menos Un 60 Un 70% Aquí lo hablamos Exactamente Entonces algo se hizo Hay que ver las cosas Amalgámicamente Estamos hablando De estadística O sea en ese sentido Que he hecho el comentario En todo el sentido No sé si se hizo mucho Si se hizo poco O sea es de los datos Que no nos vamos a tener reales Por las situaciones De que se han sido presentadas Apaga la lámpara La gente no puede hacerse Apaga la lámpara No, no, está bien Está bien Uno que queríamos que llegara Y ahora que llegó Que apague la lámpara Sí, porque es que le está Eso me parece Que son apagones Le está haciendo Un contraluz con la cámara Se ha hecho un poquito más A su izquierda A su derecha Y la tapa a ella Para que ella dé la luz Ahí Ahí Mire Muchachos O sea Eso sí Que no te puedes mover Sí Amalgámicamente Muy observador Me di cuenta Con lo del Chaye Con lo de Francis Nadie se fijó Que él estaba Hablando Y mira Claro Ese solazo Estaba duro Yo estaba Allá arriba Cierro ya Diciendo Porque Como que Nos hemos ido De pruebas Por la escasez Por las situaciones O condiciones Que sean más allá De todo lo que pudiera suceder No tendremos datos reales Pasará el COVID Y no sabremos La cantidad exacta Por ejemplo La lamentable muerte Del joven ayer En la tarde noche De ayer Estuvo ingresado En cuidados intensivos En un centro de salud Acá Que murió Y que iba a ser Trasladado al hospital De hecho Estaban solicitando ayuda Para el pago De la clínica Me imagino Que ese dato Que son confirmados Que es de COVID Que el muchacho Estaba positivo Y murió Van a salir Pero los demás Se quedarán en el aire Y murió Me informaron que es Bueno Son las siete Son las siete Dime frase Yo debo De decir Que anoche Murió Iluminada Lora La hermana de Rosa Elba Ay no me digas ¿Eh? No me digas Ay carajo De los Lora Sí, sí Estuvo Graciano Lora Rosa Elba Producto de un ACV De un infarto Al cerebro Tuvo mucho tiempo En cama Y la verdad Que nuestra amiga Luma Que en paz Descanse Y nuestra condolencia A Yugi A todo A Kiko A todo Que en esta circunstancia No ha correspondido Despedir a nuestros Seres queridos Sin un Sin el contacto Y el apoyo Efusivo De las personas Producto de las circunstancias Pero vayan A la condolencia A la familia Lora Tienen nuestros amigos De whatsapp Yerian Así mismo es Amado Y antes de pasar Con los whatsapp Yo quiero dar Una información Positiva En San Francisco De Macorís A propósito Del COVID Y es que Nuestro amigo José López Y su hijo Abigail López De supermercado Gran Porvenir Y Palmares Nos informan Que nos informan Que dieron Negativo A la prueba Del coronavirus Luego de haber Estado positivo Que bueno Esta debe ser La segunda prueba Porque hace La primera Así es Ya está Bastante recuperado Hablamos con él En el día de ayer Incluso ya estaba Haciendo ya ejercicio Y todo eso De manera que Que bueno Y saludar A la familia López Ya que Se ha ido ganando La batalla Aquí en San Francisco De Macorís Y en la región A esta enfermedad Del coronavirus Así que Nuestros saludos A nuestros amigos Del supermercado Gran Porvenir José López Y a su hijo Abigail López Que ya están Recuperados Y gracias a Dios Derrotaron Al coronavirus Que bueno Tenemos a Ramón Polanco Desde Zenobí Que nos envía Un video muy interesante Por aquí Por Whatsapp Dice que Ese es el río De Zenobí Y no sé muchachos Si lo tenemos Allá abierto Dice que Que es el río De Zenobí Que en estos momentos Se debata entre la vida Y la muerte Por culpa de los Terratenientes Abajo muchachos Es Ramón Polanco Dice Están sacando Sus potitas de agua Con bomba Donde quiera Y las autoridades No dicen nada Vamos a ver Creo que no va a cargar La fotografía El video Lo vamos a presentar Más adelante Seguimos con Reinaldo Hernández Desde Osto Que le dice Saludos jóvenes Aún Basto operativo En el cabildo de Osto Dice Reinaldo Que con la llegada De las nuevas autoridades Edilices Al cabildo local O sea de Osto Es que se inicia La limpieza Y la fumigación Del municipio Pese a que Desde enero La actual pandemia Viene haciendo estragos Pero hubo que esperar Accionar de los funcionarios De la presente gestión Que se posicionó El pasado 24 de abril Me parece Sin restarle A la palabra De Reinaldo Que lo que están Deben ser de su partido Lo que llegaron Pero Espero que me mande La prueba de eso Y la prueba Anterior Samuel de Bonao Miren que no sé Quien era El alcalde de Osto Samuel de Bonao Dice Me gustaría saber Sobre los contagiados Las cuarnas La cantidad Ahí está la información La duda De que La gente quiere saber La Rubia López Desde la cuarna Dice Buen día Para acá No han dado Ninguna ayuda Para las cuarnas Dice No ha llegado Ninguna ayuda Del gobierno Para las cuarnas Y sería bueno Atención Joani Cordero Si podemos Entrevistar Al gobernador Que ya está En sus funciones Alexis Turandes De la Yaguiza Dice Ciertamente En los dos principales Cementerios De la ciudad Ha bajado O casi disminuido Las muertes Por problemas De neumonía Y casos relacionados Pero también La gente Tiene miedo De ir a los hospitales O clínicas Por los altos costos De los centros privados Y el miedo Y estigma Que significa El haber dado positivo De COVID Antes de aparecer La pandemia Las principales Causas de defunciones Eran accidentes De motorista Y eran muy escasas Las defunciones Por neumonía O infecciones respiratorias Caramba Pero Alexis Habla como si Él fuera un doctor Sería bueno Que nos diga De dónde saque Esos datos Porque son muy interesantes Rosaina López Dice Saludos Aquí en el aguacate No hay toque de quera Porque mucha gente Pasan los días bebiendo Y la policía sube Y bueno Y nada pasa Dice Rosaina Y Amado José Rosa Amado Nos comparte aquí Una fotografía Vamos a ver Amado Sí Ese señor Ojalá Sí Ojalá A ver si carga La fotografía Arriba muchachos Amado José Rosa Sí La otra El otro mensaje Bueno Se trata de Un amigo Flavio Yo no recuerdo El apellido de Flavio Pero bueno Flavio es conocido Ahí en esa zona De La San Francisco Con Bienvenido fuerte Duarte Ahí está Flavio Fue camionero Chofer de camiones Del viejo Antiguo sindicato De camioneros Lo conocí Siendo muchacho Y bueno Fue mi vecino Durante muchos años Y lamento mucho La pérdida De Flavio Así que llevo Mi condolencia A sus familiares Falleció Parece ser Este fin de semana Bueno ahí está Pues adelante Amado Vamos a la pausa Sí Sí Cómo no Gracias Francis Bueno Señores Vamos a la pausa Entonces Vámonos a la pausa Regresamos en breve Y cuando regresemos Hay más contenido No se pierda Una entrevista Que tenemos Pautada para hoy Con la señora Anina del Castillo Anina del Castillo Es la directora Nacional De Pro Consumidor Así es que Preparen sus preguntas Para hacérsela A doña Anina Y nos pueden Comunicar por Whatsapp La pregunta Que ustedes quieren Que le hiciéramos Así es que Atento a esa entrevista Interesantísima Del día de hoy Vamos a leerle La siguiente Para que nos la pongan En producción Y tú la puedas Atención muchachos La pregunta del día Vamos a colocarla Por favor Dice ¿Considera usted Incendio en vertedero Duquesa Evidencia mal manejo De desechos En el país? Ahí está la pregunta Si la pueden colocar Muchachos Bueno si no Vamos a leerla Nueva vez Dice ¿Considera usted Que el incendio En el vertedero De Duquesa Allá en Santo Domingo Evidencia el mal manejo De desechos Sólidos En el país? Bueno Yo creo Que la pregunta Se responde a sí misma No sé Sí Bueno Hemos tocado Hemos tocado Fondo Yo creo Mira Con esta temperatura Que hemos recibido Días preciosos De sol Que en definitiva Ayudaría A nosotros Los dominicanos A sobrellevar La pandemia A la vez Para el vertedero Donde está acumulado Una cantidad De gases Y de más Es de fácil Incendio Porque las explosiones Se pueden producir Por múltiples razones Pero también La situación Que se da En los vertederos Es que hay unos habitantes Que son los recolectores Como se le quiere llamar O los recicladores Los buzos Sí Que producen estos problemas Estos incendios Fuman En el mismo vertedero Y eso Es una bomba de tiempo Y otro elemento Y otro elemento Es que el metano No se apaga Con agua No se apaga Con agua Con agua Tiene que ser Con químicos especiales O sea Y esa es la razón Por lo que siempre Está prendido Entonces Y la temperatura Está obviada La debilidad Con la que hemos Arrastrado Gobierno Tras gobierno Y no comprender Que la basura En definitiva Para otras naciones No es un problema Sino un gran negocio Y hasta ahí Hemos podido lograrlo Por la O sea Dominicano Yo mandé una foto Ahí De la De cómo allá En Estados Unidos Se está entregando La comida Y yo después Le pregunté A la persona Que me lo envió Que yo le dije Que me mandara Mira lo que recibí Porque estábamos Hablando Por Fesca Y tú sabes Una cosa Es hasta el miércoles El próximo miércoles A las 8 o 9 De la mañana Están recibiendo La otra partida Bueno Bueno Es con un sistema Organizado Y yo creo que aquí Se puede lograr Quiere que te diga Tenemos todas las condiciones Para hacerlo Yo entiendo que sí Que se puede lograr Claro que sí Pero no es No es en dos meses En dos meses Mira Quiere que te diga Carolina Déjeme Déjeme decirle algo Si usted necesita Cambiar su vehículo Sobre todo ahora Que cuando salgamos De esto Vamos a tener Un problema económico Serio El mejor lugar Para cambiar su vehículo O para adquirir uno Por primera vez Es Auto 56 Así que Ahí en la salida En la salida A Santo Domingo En la calle En la carretera San Francisco Con Trova Frente a Guayo Ahí está Henry Se llama La persona Que lo va a atender Y que le va a dar Toda la Sí De ruta 56 Ruta 56 Así es Entonces Sí Que yo quiero que De allá me informen Voy a pasar por allá Cuando la abran De una vez Para ver cómo están Las minibans Las minibans Sí No, con una minibans Yo resuelvo Tiene un minibans Sí, yo resuelvo Visite ruta 56 En la carretera Controva San Francisco Ahí mismo Frente a frente A el Aguayo Al proyecto Aguayo Al proyecto Aguayo Ahí usted va a encontrar Calidad Precio Servicio Y las mejores atenciones Para adquirir un vehículo Sin darle mucha muela Pero le van a conseguir El mejor vehículo Que usted Necesita Y requiere Para su servicio Así que Ve guardando Los chelitos Del inicial Porque vas a conseguir Ahí Te aseguro Que ruta 56 Autoimport Ahí vas a conseguir La ban Que tú necesitas Así Me va a doler Desprenderme De mi De mi sonata Que debo admitir Que sale muy económico Así es El tema de la pregunta Del día Y los vertederos En el país Esto es un tema De nunca acabar Hemos visto Hemos visto Que es Porque hemos visto Santo Domingo San Francisco La Vega O sea Los diferentes Ayuntamientos De nuestro país Se le ha hecho Difícil resolver El tema De los vertederos En la República Dominicana O sea ¿Qué tan difícil Es poder Resolver esto? Y no estamos hablando De que Ah no Pero que hay que darle El tiempo O sea Es toda una vida La incapacidad De los alcaldes Para resolver Esta situación Queda demostrada En casos Como el de Duquesa Mire San Francisco De Macorís Lo que se debió De hacer De subcontratar A una empresa Para de alguna forma El ayuntamiento Municipal Desligarse Y cederle Esa responsabilidad A una institución Privada Porque se entendía Que era incapaz De resolver Propiamente El tema De la recogida De basura Los desechos sólidos Estos vertederos A cielo abierto El nivel De contaminación O sea Todas las implicaciones Que tienen los vertederos Y que cada día Vemos Que aparentemente Pues no puede salir No puede salir Al frente Una alcaldía Para decir Nosotros hemos resuelto El tema De la recolección De desechos sólidos No sabemos Qué es lo que ha pasado En ese sentido Amado Y otra de las cosas Yo te lo puedo decir Carolina Espérate ¿Qué fue? Vamos a hacer una cosa Vamos a comenzar Con el tema De Francis Que está apuntado ahora ¿Qué les parece? Y en ese tema Podemos volver A tratar Cualquier asunto Le voy a tocar Algunos puntitos Porque lo que he visto Desde ayer Desde ayer Y ayer La creación De la población Bien mis amigos Vamos a Escuchar en este momento A Francis Con su comentario Indica Adelante Francis Bien Gracias Amado Y Carolina Yardyán Y el pueblo Dominicano Hoy día De Celebramos El Día del Trabajador Y ya el viernes Habíamos dado datos De cómo Este día llega Y en qué condiciones Se encuentra El trabajador Dominicano Alrededor de unos 600 mil Dominicanos Están bajo El sistema FASE Y unas 56 mil Empresas Que se han acogido Más 80 Una 80 Mil Que están tratando De ser acogidas Y que podrían En los próximos días Todavía recibir El beneficio De todas Maneras Ciertamente Que nuestro país Está atravesando Por una situación Muy delicada En puntos Salagüeños Que encontramos Hoy Es que Ha reducido En gran medida La Las bajas Ciudadanas En este caso Las muertes De ciudadanos En la provincia Duarte Por el tema Del COVID Pero nos deja Todavía Una Una sensación De inseguridad Una sensación De De no estar De no tener Claro Cuál es el punto En donde nos Encontramos Porque aún No llegamos Al pico O no llegamos A la línea De aplanación Y dudo De que se pueda Lograr Entender Porque parece ser Que el plan Es maniobrar Con la información Y dárnosla En dosis Hasta llegar A un nivel De satisfacción Política Que le permita Salir Airoso Y presentar Resultados Pero que la población Aún desconoce Su realidad Y en qué etapa Estamos En A todo esto La pandemia Aún Países muy Organizados No logran Establecer De que se encuentran En la línea De aplanamiento De la línea O el pico Y cómo resulta Que República Dominicana Que hemos ido Aprendiendo Bajo El asedio De la pandemia Hoy se tenga Resultado Como esto Cuando no Cuando no se nos Compensa Con la información Correcta Y donde sabemos Que en principio Existieron Debilidades Qué bueno Que tengamos Hoy Lunes Ese tipo De información Sobre todo En la provincia De Duarte Y de saber Que en el hospital Que espero Que ya Obtenga La La información De si Si existen Porque lo que Tenía el viernes O el sábado Era que no había Enfermos De COVID En el hospital Si es así También Me alegro Pero creo Que debemos Detener La información En qué etapa Nos encontramos Porque poco a poco He ido viendo Que nosotros mismos Hemos ido Aprovechándonos Del día normal Hasta las 5 de la tarde Y se está Abriendo Una especie De rompimiento De cuarentena Por la población Y ayer pude ver Ayer pude ver Cómo la gente Sigue Reuniéndose Cómo la gente Se aglomera En una esquina Cómo la gente Ayer andaba Un grupo de motoristas Disfrutando Del ambiente Y luego Lo veo parqueado En un colmado Allá en En el firme La brisa Sin ningún tipo De protección Cada uno Con su pared Con una muchacha Detrás Y sin ningún tipo De protección Como alegremente Y la autoridad No se está Involucrando En esto Ese grupo Andaba junto Y no le Y no lo Y no desbarató Ese junte Porque ahí es que Está el problema Que a la luz De las autoridades Que deben de tener El control Cuando ya se tiene Claro Que debemos de cumplir 17 días más Más El de las 5 de la tarde El toque de queda Entonces en el día Es Como normal Nos estamos jugando Con una reactivación Del virus Porque individualmente Cada quien Se mueve En un lugar Nos juntamos 5 Pero después Nos despedimos Cada quien Yo puedo coger Para casa De un amigo También Creyendo que se puede ir Y aquel amigo También recibirme Y el amigo Tenga el COVID Entonces yo salga Para mi casa Con el COVID No he infectado Todavía Pero con las manos O con lo que sea Infecto en mi casa Y se puede producir Otro brote Que es lo que yo temo Entonces A crear conciencia Y que todavía No podemos hacer Actividades cotidianas Como la hacíamos antes Y a la vez Cuando esto termine No podremos Hacer la misma vida Que hacíamos Dos meses atrás Yo me estoy preparando Para ir al palacio De justicia Mentalmente Y como nos vamos A tratar En una oficina Juntos Hay que analizar Todo eso Y dentro De todo esto Miren lo que Nos llega Yo vi Muestras Que Karina Larrauri Publicó El efecto Que tuvo La humareda En Santo Domingo Y sobre todo A ella Se veía Horrible Horrible Una muchacha De ojos verdes Que yo que Totalmente Ojos irritados Nariz irritada Que aparte De que esto produce El COVID Produce enfermedad En los pulmones Es decir Una deficiencia pulmonar Ese vertedero Está Activo La Lectopirosis La malaria Todo La vigilancia De los ayuntamientos A los vertederos Ciertamente Que ha sido Una vigilancia Mecánica De puestos Políticos Para poner Un administrador Para poner Un ayudante Para poner Esto Pero propiamente Los ayuntamientos Se han pasado Todos estos años Produciendo Gastos En los vertederos Sin solución Real San Francisco De Macorí Yo recuerdo Que entre gasolina Entre gasoil Aceite Pieza Se hicieron Ricos Muchos Con el jueguito De tener Vestederos Y de tirar El material Y finalmente Y sabíamos Lo que estaba Pasando Ha sido Una constante Yo aspiro A que la municipalidad Y los municipios Comprendamos Que La tosudez Política Que ha Acumulado La ausencia Permanente De soluciones Viables En los vertederos Esa tosudez Política Es la que nos Mantiene hoy Ahora En vilo En peligro El nuestro Gracias a Dios Está manejándose Y creo Sin temor A equivocarme Que le es Más rentable Al ayuntamiento Donde Ninguno De nosotros Pagamos Basura En san francisco Y que debiéramos Estarla pagando Todos Para ayudar Al ayuntamiento A pagar El costo Del manejo Del vertedero En cambio Gracias a Dios Se ha reducido En gran parte La malversación Del gasoil Aquí en san francisco De macorri Que llegaba A niveles De millones Y millones De pesos Aparte de los De piezas Y todo eso Es un costo Que se le ha Transferido A la empresa Y el ayuntamiento Se supone Que es lo que yo Quiero que me den Cuenta Cómo Se ha manejado El tema De la nómina En el ayuntamiento De san francisco Los gastos De ese combustible De los camiones Porque ahí Hay que ver Y medir Qué tanto No ha convenido Hacer El joint venture O darle La administración Al sector privado Es que Venimos Arrastrando Una Una corrupción Del pasado Que generaba Creo que eran 14 millones De pesos De costo Sin manejo Sin Solamente Manejando Combustible Aceite Y pieza Es decir Que 5 millones O 6 millones Que pague el ayuntamiento Hoy Es mucho menos Que 14 Que le costaba Al ayuntamiento De san francisco Y quien sabe A bolsillo De quien Iban Lo digo Responsablemente Ellos lo saben Porque el primero Que rompimos Fue Cuando Fabio Roja Era presidente Al del Al del combustible En la bomba Texaco No recuerdo La acordeón No se Oye Hacían doble factura Y se lo cobraban Estaban rico Rico Pero quien Eran esos Francisco En el Tiempo de Félix Pero quien lo Hacía No No pero tu Sabes Que Quien era Tu no Ah bueno Quizás tu Estabas más joven Estabas muy Involucrado En el tema Político Social Exacto Pero Juan Pablo Era que manejaba eso Y se beneficiaban Con Juan Pablo Un grupito Que había Que ellos Se repartían Y eso Lo rompimos Lo rompimos Los regidores En tiempo Cuando Fabio Roja Fue Presidente De la sala Tu sabes Cuanto se ahorró El ayuntamiento Después que no estaba El individuo Ahí 700 mil pesos Mensual Yo sí sé Lo que ha sido El dolor Con que San Francisco De Macorí El costo Que ha tenido Por el manejo De este vertedero Gracias a Dios Hoy se está Manejando De una forma Directa Por el sector Por el sector Privado Por una empresa Que ha reducido Creo Sin yo tener datos De presupuesto De gastos Ni nada A más de un 50% El costo Para el ayuntamiento Porque simplemente Está pagando Un monto Y eso Y eso Nos tiene que valer Como ganancia Y eso se le va Se le va a reconocer Se lo reconozco A la actual Administración Porque lo que había Antes Era Bochornoso Y que logramos Reducirlo En gran parte Ahora Esperamos Que Santo Domingo Como todos los Vertederos del país Que están a cielo abierto Y sin manejo Tarde o temprano Nos ocupemos De realizar Verdaderamente Una operación Que reduzca El impacto Que esto tiene A cielo abierto Y en la forma Que se está manejando No obstante Duque se está manejado Por una empresa Pero es tan inmenso Es tan inmenso Y tan grande Y los problemas Que ahí existen Como dije De recolectores Que pueden ser Lo que han producido Este incendio Que ya se ve Desde el satélite De la NASA Y mandaron una foto La humadera Como es En República Dominicana Bueno Que Dios nos acompañe Que se pueda lograr Y Y óyeme esto Leonel En su alocución De ayer Dio datos Muy específicos De cómo solucionar El problema Y qué ha sucedido En estos años En esta historia Qué bien Que tú digas eso Ahorita Mi tema Lo voy a tratar Esa parte Bueno Mira Siendo presidente Que hoy Tiene La varita mágica Para resolverlo Pero por Dios Oye 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 Qué pasa Francis Mira Hay dos cosas Que no hemos entendido Con el tema De la basura Primero En la basura Hay dinero Eso es lo que Eso es un problema De solución económica Para los municipios En la basura Hay dinero Lo que quiere decir Que si Si hubiese un proyecto Verdaderamente Ordenado Preparado Con la finalidad De producir dinero Con la basura La basura Da dinero Y segundo El manejo Que debe hacerse De un vertedero No puede ser A cielo abierto Y si es A cielo abierto Debe necesariamente Llevar otros Aditamentos Para evitar Eso que está pasando aquí Tú ves Entonces Indudablemente Que hay que pensar En relleno sanitario Sí Obligatoriamente Es la única manera Es la única manera Son dos cosas Que los ayuntamientos Deben entender Y que La recicladura Exacto Un proyecto De reciclaje Yo creo que no cuesta Nada decirle a la gente Mire Yo le voy a dar Estas tres fundas Para ponerte un ejemplo Y suministrarse A la gente Aquí usted me echa Este tipo de desecho Aquí usted me echa Esto O sea Hay que aprender A reciclar Y eso puede dar Resultado Económicamente Hay gente que anda por ahí Vendiendo botellas Hay gente que anda Y eso mismo Buso Eso mismo Buso Ahí vi Un reportajito En el periódico El Instinto Donde una vez Una mujer Decía que se ganaba 50 mil pesos mensuales Sí Rebuscable A la basura Bueno Aquí en San Francisco Hay una gran recolección De plástico Y de otros Y de cobre Eso ha sido siempre Aquí San Francisco Tiene un negocio Y de cristal Es decir Que San Francisco Ha sido Un Ha tenido Un Prácticamente Una Recicladora Empírica Pero te voy a decir algo Está también el tema De la recolección De De energía ¿Eh? Ok Y del mismo gas Y del mismo gas natural También Es decir Que son muchos Es decir Que la basura Es aprovechable En todo En todos los aspectos Bueno Don Gerjan Tenemos Whatsapp Sí Sí Bastante personas Aquí En el Whatsapp Tenemos Vamos a ver Muchachos Si ya cargó El video De Ramón Polanco De este Senovir Atención José Allá en los controles Para ver si Si cargó el video Y compartírselo De lo que está sucediendo Con el río De Abajo Muchachos Ramón Polanco Mira 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 Abra Abra la foto Abra esa foto Como ando amado Mira lo que dice Nos jodimos Ya tiene carro COVID-19 COVID-19 Señor Esto es increíble Esto es increíble Y cada vez Estamos ir más rápido Esto es ameno Es amado Vamos a ver Muchachos Si ya cargó El video De Ramón Polanco De Senovir Ese es el último De abajo Vamos a ver Vamos a darle play Para que la gente vea Como el río De Senovir Lo tienen incluso Represado Para Con bombas Ahí Para sacarle Agua Ahí está La denuncia Que hace nuestro amigo Ramón Polanco De Senovir Caramba Las autoridades De medio ambiente Que actúen Con relación A esto Ahí tienen Si ustedes ven En el fondo Ahí abajo Eso que ustedes ven Más o menos Como unos sacos Es que tienen El río Represado Para poder Tener la cantidad De agua Y extraerla Con bombas Ustedes recuerdan El diputado Que es Uno de los denunciados Ese debe estar Igualito Inconectado Que lo pasamos De mañana Así es Mírenlo allá Eso no puede ser Atención medio ambiente Atención medio ambiente En cada trayecto Hay represas Para Distinto Terrateniente Eso es un abuso Un abuso Ahí está Bueno Tenemos A Víctor Valdeste Este Pimentel En el whatsapp Que dice Buen día Aquí en Pimentel Va a pasar Como pasó En varios Países Que la pandemia Se devolvió Porque aquí Hay muchas personas Que no están Usando la mascarilla Y va a ser peor Para nosotros Por los desaprensivos Pagamos Los demás Gracias Dice Víctor Valdés De este Pimentel Entonces Cuando usted lo vea Aléjese de ellos Aquí está Gerard Rodríguez Que como siempre Siempre está Con su Espectáculo Gerard Rodríguez Que nos manda aquí Dice Quiero felicitar Al logo Bueno No voy a leer eso Porque yo no sé Si la persona Que estamos Parece que está De cumpleaños Este joven Así que felicidades Es para él Vámonos Con Rubio Desde San Francisco El chocolate sensual Se llama Sí El chocolate sensual El logo De la sensualidad Dice Rubio Yo quiero que vengan En ayuda Del barrio Santa Ana Porque tiene El miércoles Va a tener Dos meses Que no llegue El agua Porque El que se encarga De abrir la llave Parece que le están Pagando 150 pesos Para que abra El agua En la Balbí Y no está Caramba En el barrio Santa Ana Esa persona Se llama Mingo Atención Mingo Tenemos varias denuncias De usted Del sector Santa Ana De que usted no abre Vamos a ver Si lo ubicamos Mingo En ese sector Para que nos explique Qué es lo que sucede Samuel Ortega Nos comparte un video Que lo veremos Más adelante Muchísimas gracias Y la doctora Berlina Regalado Nos manda aquí Una foto Dice Buen día Saludos Y feliz inicio De semana Para todos Amado Carolina Furio Francis Y el Jan Mi hijo Todavía está durmiendo Y nos manda una foto Ahí de su perro Gracias Berlina Ahí está La foto del perro De la doctora Berlina Que como siempre Lo ven en el programa Juntos Alba Desde los maestros Dice Buenos días Para todos La verdad Que yo no sé Qué es lo que está pasando Con las autoridades Porque en el sector San Martín Es un caos Las personas aglomeradas En las esquinas Como si no estuviese Pasando nada Sin protección Bebiendo Fumando hookah Jugando dominó Principalmente En la calle Esquina 9 Ahí está Y por último En este bloque Jocelyn Severino Dice San Francisco Dice Buenos días Para todos Yo quiero una pequeña Información Y es que Necesito saber Si todas las clínicas Están atendiendo COVID-19 Bueno Hasta ahora Que yo sepa El siglo XXI Y creo que El materno infantil No sé de otra Bueno Adelante Vamos a escuchar Qué nos tiene Qué nos trae Para el día de hoy La chica de oro Buenos días Gracias Gracias a toda la gente Que está con nosotros Mira Un momentito Bien Adelante Carolina Buenos días Gracias Mira Queremos seguir insistiendo Con el tema No solo Del distanciamiento social Sino algo Mucho más allá O sea El cumplimiento De una orden Gubernamental Lo del toque De queda Parece increíble Muchachos Amigos televidentes Que a la fecha Vaya una cantidad De 55 mil Ciudadanos Por el incumplimiento Del toque De queda O sea Esto usted dice Que cuando vaya A cerrar La fecha Es hasta el 17 De abril Vamos a decir El estado de emergencia Y hasta ahora Esa es la fecha A tope que se tiene Sobre las medidas De distanciamiento El cumplimiento De toque De queda Y todas Esas normas Que se han establecido Para resolver De alguna forma Disminuir La propagación Del COVID Y demás Tendríamos Alrededor De 70 mil U 80 mil Ciudadanos Que hayan sido Apresados Por no incumplir Algo que se entiende Que es tan sencillo Que de 6 de la mañana A 5 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Usted no salga A las calles ¿Qué te dice esto De una ciudadanía Que no le es posible Cumplir Con un ordenamiento De esta índole Cuando lo que se busca Es preservar A cada uno De nosotros O sea El gobierno Te dice El ministro de salud Pública Te dice Quédate en tu casa No salgas Si es una emergencia Si son situaciones De dirigencia Supermercado Farmacia Hazlo No te agrupes No te aglomeres No salgas Después de las 5 de la tarde Y vemos que esto Para la gente Es como si Para un grupo De ciudadanos Es como si no se les dijera Nada O sea A mí me parece Alarmante Hablar de casi 60 mil personas Que han sido apresadas Por no poder Quedarse en su casa Luego de las 5 de la tarde O sea Tenemos gente Que han sido apresadas En fiestas Más reciente En Puerto Plata Que no despiertan De lo que les acabó De acontecer Con el tema Del peregrino Y ya descubren A otros grupos Haciendo fiestas privadas Rompiendo Con el ordenamiento Del no De la no aglomeración De gente Y mucho menos Para actividades festivas En estos momentos Nosotros debemos De hacer El llamado Y desde el principio Este ha sido Uno de mis temas El hecho De el distanciamiento El hecho De cumplir Con el toque de queda O sea No es posible Que desde que inició Desde que inició Esta medida Haya Desde mil y pico Los casos Desde dos mil casos O sea Se ha mantenido Una constante Una constante Que aparentemente Permanecerá Así Hasta que termine El toque de queda Y la pregunta Que nos hacemos Es la siguiente O sea ¿Qué pasa Por un ciudadano Que le dicen No salgas a tu casa Luego de las cinco Porque puede ser apresado Y además Hay un llamado Muy serio Muy estricto Para el cumplimiento De esto De no salir A las calles O sea ¿Qué piensa? Esta es la pregunta ¿Qué piensa? Cuando van las cinco De la tarde O que si usted Está fuera de la ciudad Por decir algo Si usted está En alguna casa Que le haya tomado La hora Fuera de tiempo Y que usted Salga como si nada Como que usted Superman Como que usted Tiene Las condiciones O el permiso Para andar en las calles Como si nada Estuviera pasando Nos preocupa mucho Que se han estado Relajando Los ciudadanos Las personas Entienden Las personas Se entienden Que O sea Las cosas Van muy bien O que están Ya De alguna forma Si se quiere Que el COVID Ha bajado la guardia O sea Esto no Esto no sucede Esto se mantiene En control En la medida En que nosotros Lo hacemos En la medida En que nosotros Controlamos Nuestras salidas A las calles En la medida En que nosotros Cumplimos Con el distanciamiento Con el no aglomerarse Con el tomar Las distancias Cuando se está En los supermercados Señores En estos días Estaba Aña de Norte Pagando los servicios De luz Y exhortarle Que todo el que pueda Y tenga la posibilidad De pagar sus servicios Pues lo haga Independientemente De que se le haya dicho Que tendrán dos meses De prórroga Pague sus servicios Porque es una forma De colaborar Con todo esto Si puede hacerlo Claro está Bueno pues Había una doña Que no cumplía Con algo tan sencillo O sea Hay unas líneas Que te ponen De la distancia De los dos metros Más o menos Que te dice Bueno aquí es Donde tú te debes De parar Para hacer tu fila Pues la doña Jura Dios Que ella Quería estar cerca En este caso Pues nuestro Quería estar cerca Y no cumplir Con las reglas De una institución De un establecimiento Y mire cuál es Y mire cuál es el pensar Del ciudadano O sea Cuando le dice Doña Usted debe de estar En el lugar Que le corresponde Usted debe de estar En esa línea De separación Que ha establecido La institución Y que deben de cumplir Por normas Que se le está Haciendo el llamado Bueno Pues la doña Lo que hace Es que se molesta Y dice No, no vamos a morir Como quieras Que tanto esto O sea Un comportamiento Que tú no puedes concebir De que te digan Ay, pero qué Cuántas privanzas Cuántas cosas O sea ¿Dónde está El nivel De razonar De que te están diciendo Que no puedes Estar cerca De otro ciudadano Que tanto yo Como usted Pueden estar contagiados Con el coronavirus Y transmitírselo Que no hay que estar Abrazando y saludando En estos momentos O sea Un sinnúmero De acciones Que las vemos Muy mínimas Que las vemos Insignificantes Pero que te pueden Salvar la vida Te pueden salvar La vida de tu familia Que puede evitar Una propagación Que es lo que hemos estado Haciendo desde un principio Y ante todo esto Como decía Francis Que lo he visto día a día La gente está Como si no estuviera Pasando nada En muchos de los sectores De nuestro pueblo Y es cuando De nuestros barrios Y es cuando Nosotros nos preguntamos Que a veces Nuestro compañero Yo ya sé Riegas aquí Yo digo Señores Debe de haber algo Que está pasando Más allá De las medidas No me diga Que esas medidas En los barrios Donde la gente Está aglomerada Que está bebiendo cerveza Que está fumando Juca Ahí Ese llamado De distanciamiento De aislamiento Del uso de mascarilla Ese mensaje Ahí no ha llegado A muchos sectores Populares De nuestro pueblo Entonces tú te preguntan ¿Cómo es que la gente No se está Bueno A menos No tenemos La cantidad De pruebas Pero por lo menos Se sentiría La cantidad De casos Alarmantes O de la gente Enfermándose Tiene que haber Una condición Que haya sucedido Para que Sectores Como Vistal Valle San Martín Los sectores Populosos Donde la gente Se sienten En el colmadón A beber sus frías Y están como si nada Debe de algo Que esté incidiendo En que el nivel De propagación Y de muerte En esos sectores No sea una cosa Abismal Entonces Ante todo esto El nivel de conciencia De los ciudadanos Del que esté En la cintura Que tú lo recomiendo Con las manos Yo estaba En un mercadito Cerca de por acá Y el muchacho Tirado en el piso Con sus botas De esta de goma Comiéndose su cosa Con las manos Y yo decía Lo único Yo le dije Conchelo Porque tú eres guapo O sea Y dice uno No, a él no le cae nada Y pongo estos dos ejemplos Porque esa es la realidad Del día a día O sea Él está con sus manos Comiéndose Comiéndose el sándwich Yo supongo Que se las lavó ¿Verdad? O sea Pero este es El diario vivir De una importante Cantidad De gente Que es la mayoría De los sectores Donde Esos mensajes Que nos duele todo De decirle a la gente Que se laven las manos Que use mascarillas Que no se agrupe Y todo lo demás Ese mensaje No ha llegado Y la pregunta Es sencilla ¿Qué ha pasado Con ellos? ¿Qué ha pasado En esos sectores Que no hay Un nivel de propagación Y de contagio Acelerado Alocado Alarmante Entonces Ante todo esto Nosotros debemos De seguir haciendo Lo propio Y no desmayar El 11 Se ha anunciado El 11 de este mes Se ha anunciado Que se aperturará Vamos a decir Si se quiere En una primera fase Una cantidad De negocios O renglones Entre ellos Se citaba En el diario Es donde se ofrecía La información Estarán los dealers Los talleres Pequeñas empresas Que más adelante Pues entiendo Se retirará La información Bajo cuáles condiciones O qué tipo de empresas Abrirán En esa primera fase Para el 11 de mayo Pero esto no quiere decir Que esas empresas Que abran Los ciudadanos Que veamos Que ya se está De alguna forma Normalizando Porque deberemos De volver Deberíamos Si se quiere Aprender a vivir Con el COVID Con las medidas Del lugar Mascarillas Guantes Lavarnos las manos El distanciamiento Porque no podremos Pasar toda la vida En nuestras casas Es insostenible Económicamente Entonces Cuando esto suceda Cuando esto contesta No podemos nosotros Entender Que ya es Que el coronario Se acabó El hecho De que se empiecen A relajar Algunas iniciativas Para ir aperturando De manera gradual El aspecto económico En nuestro país El estado de emergencia Es el 17 Que termina Desde el gobierno Nosotros entendemos Que no habrá Más solicitud Del mismo Para extenderlo De hecho Pienso que no sería Aprobado Por una parte Importante De los partidos De oposición Porque durante Todo este tiempo Se entiende Que desde el gobierno Todo este tiempo Que ha tenido En estado de emergencia Ha hecho lo que ha debido De hacer Bueno o malo Lo que sea Que haya hecho Fue suficiente Todo este tiempo Una de las preocupaciones Que debemos de recordar Que planteaba El señor Frankie Romero Cuando decía Bueno Esto es un alma De doble estilo Porque terminado Los 17 días Podrían Solicitar 15 o 10 días Más Hubiera sido Mejor aprobar Los 20 días En lo particular Pienso ya que Luego de estos 17 A menos que sucedan Acontecimientos Que salga Del control Del ministerio De salud Del tema Del COVID Pues el gobierno Solicitaría Para poder continuar Tomando medidas Drásticas O Con un nivel De contrañimiento En lo que tiene que ver Con el aislamiento Y la no salida Los toques de queda Y todo lo demás Pero más allá De a menos que pase Algo extraordinario Entendemos Que no habrá Más estado de emergencia Para el 17 Hasta el 17 De este mes De mayo Que es que estamos Ante todo esto Nosotros decir Que Las cosas El hecho De que vayan pasando Los días De que Se va percibiendo Entendiendo nosotros Que hay buenas noticias La tasa de mortalidad Ha disminuido El ministro de salud Decía Que Llegará A un 2% Del 4% En el que está En nuestro país La tasa de mortalidad Que los casos Si se quieren Están Vamos a decir Normalizados No tenemos Una Se han mantenido Constantes Es la palabra O sea Ante todo esto Aunque las condiciones Se vean De alguna forma Favorables Con el tema Del COVID Nosotros no podemos Relajarnos Ni descuidar Si salimos A nuestras labores Con todas Las medidas Del lugar Que ya para Final de la semana Que viene Principio Después de la que viene Ya de alguna forma Se estarán aperturando Algunos negocios Según lo que dice Esta información Que para el 11 de mayo Una primera fase Se aperturan Algunos negocios Sí Déjame Déjame colaborarte Ahí con la información El 11 de mayo Con la apertura De los distribuidores De vehículos Talleres de mecánica Y pequeños comercios La segunda Estapa estaría prevista Para empezar El primero de junio Que incluye La apertura De salones de belleza Barbería El comercio Y la publicidad Sin embargo Los sectores empresariales Han solicitado Que esta apertura Se adelante Una semana Para que las familias Puedan adquirir Los regalos Para el día De las madres Pensando en su chelito No, no Porque el comercio Nada más piense Yo se lo he dicho Señor El capital No tiene patria El capital La falta del capital Es donde haga más capital Hay que dejarse de pendejar Hay que dejarse de pendejar La tercera etapa Está pautada Para el 22 de junio Y en este periodo Contemplaría La reactivación incremental De la economía También durante esta fase Está prevista La realización De las elecciones Presidenciales Y congresuales La cuarta etapa Abriría las agencias De viaje Los hoteles Y los restaurantes A partir del 10 de agosto Y la quinta etapa Incluiría los centros comerciales Bares, bicotecas Y gimnasios Entre otros negocios Eso es lo pautado Como tú muy bien decías Después del 17 No creo yo Que haya más Estado de emergencia Bueno Gracias a Carolina Medina Por su comentario Y vamos a ver Si tenemos WhatsApp Así es Claro La gente siempre nos escribe Y tenemos a Yajaira De este pueblo nuevo Aquí en San Francisco De Macorís Que nos envía aquí Una postal De Feliz Día del Trabajador Y nos dice Atención muchachos Yajaira Abajo Que hoy sea un buen día Para todas las personas Que dentro O fuera de casa Trabajan día tras día Con mucho esfuerzo Y dedicación Disfruten su día Dice ya Felicidades para todos Y todos Así que gracias a Yajaira De este pueblo nuevo Lorena García De este pueblo nuevo También dice Que sus abuelos Viven en el sector Santa Ana Y el sábado Y que ayer Había muchísima agua Atención a la persona Que nos escribió ahorita Ahí le está respondiendo Lorena García Que dice que el sábado Y ayer había agua Alexis Desde La Ceja En San Francisco Dice buenos días Felicidades por tan importante El programa Por favor ¿Por qué está pasando Con la energía eléctrica? No sé a qué se refiere Sería bueno Que nos Estuvan Su situación Si es que Apagones Si es que le llegó alta Explíquen Se le están llevando La luz ¿Pero dónde? En diferentes sectores Para esta zona Francis Que me diga Para acá Se le están llevando A toda hora del día Lorena Lorenza Tejada Desde Tenare Dice buenos días A todos Soy de Tenare Si quisiera saber Si ya abrieron Los bancos En San Francisco Gracias Sí Lorenza Están los bancos Abiertos En San Francisco De Macorís Y también Las agencias De envío Puede venir María del Carmen Tejada Dice buen día En la Cristina Oceno Con Salomeo Reña Diariamente Hay un grupo De gente Tomando Desde temprano Todos los días Sin guardar distanciamiento Y muchos Menos con mascarilla Ni guante Dese la vuelta Por ahí La policía Cafetería Yorquita Se llama El Colmado Y la música Muy alta Atención Mientras que Juan Abreu Desde el aguacate Arenoso Ah no Del aguacate Aquí en San Francisco Dice Carolina Muy aceptado Tu comentario Que la persona Y lo demás Del gobierno Muy débil No hay consecuencias Por eso No hay respeto Tenemos a William Del Bronx New York Dice Saludos Buenos días Ay Carolina Esos mensajes Llegan a todos los rincones Lo que pasa es que Nosotros los dominicanos Somos desobedientes Y más en nuestra tierra Dice William Que está en el Bronx Alexis Sánchez Caramba Dice La construcción Cuando la van a abrir Vamos a ver Esther Vargas Dice Buen día Donde podemos denunciar La quema de solares En este tiempo Donde el aire limpio Es más que vital En la quinta De los maestros Tienen dos semanas Quemando solares Y todas las zonas Incluyendo carretera Las cejas Estamos siendo afectados Hasta En la salud Además Con esta calor Es un peligro Puede expandirse Y quemar otras áreas Fulvio te ayuda Por favor Llámese al 911 Esther Llámese al 911 Que dentro de De la denominación De ellos También está Para ese tipo De denuncias Porque están Para la seguridad Adelante Amado Con ustedes En su programa De mañana Esto es De mañana Televisión consciente Y televisión Informativa Para que usted Comience el día Debidamente Informado Bueno y ahora Está bueno Sí Te gustó Te gustó Esa Miren Vamos a escuchar Ayer ya El antiguo En este momento A ver A ver Qué nos Trae A ver Si viene Explosivo Adelante Bien Gracias 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 Amado Voy a colocar Mi tiempo Aquí A correr Bien Gracias A Israel Que está Allá En los controles A Joani En la producción Y a José En Master Quiero iniciar Nuestro comentario Del día De hoy Presentando Un video Que a mí me dio Mucha pena Que me dio Mucha vergüenza Que para mí Es muy lamentable Y es un video Que subió Precisamente La página Somos Pueblo De un sector De aquí De la República Dominicana Entiendo que es En la capital Donde un grupo De personas Cuando ven A un equipo SWAT Que va pasando En el toque de queda Le entran A botellazos Algo realmente Penoso Vergonzoso Ahí ustedes ven Que la policía Viene ¿Verdad? Como es natural Persiguiendo a la gente Que está en la calle Cuando hay toque de queda Esa es la función De ellos Perseguir a todo El que ellos encuentran Para llevárselo preso Pero aquí Aquí se ve Cuando ellos Son Agredidos A botellazos Por gente Que están En azoteas Increíble Señores ¿Qué pasa? Ellos les responden Porque Hay algo Que la gente Tiene que entender Y es que Esta gente Son militares Y esta gente También están cansados Y esta gente Están también Arriesgando sus vidas Y yo creo Que ese no debe ser El trato Que deben recibir De parte De la ciudadanía Que se supone Tiene que tener Un margen de respeto En ese caso Particular Sucedió algo Muy pero muy delicado Y es que La gente Que estaban En las azoteas Comenzaron a tirar El botella Pero estaban Acompañados de niños Y cuando ellos Le entraron A cartuchazo Para atrás Salieron todos Corriendo Y dejaron Una niña En la azotea Si se puede ver Ahí Es algo realmente Lamentable Pero El que está grabando Le está diciendo A los guardias Le está diciendo A los guardias Que por favor Que no tiren Porque ellos Están viendo Una niña Y los guardias Le hacen caso Que bueno Que no pasó Una desgracia Ahí Que bueno Pero hay que decirle A la población Que se están pasando De la raya Así no Así no O sea ¿Cómo va a ser Que un equipo De militares Que vaya pasando Por su sector Y ustedes le entren A pedrada Y a botellazos Ustedes saben Que ellos no Le van a responder Con cariño Porque ese es el problema Que tenemos En la República Dominicana Y en la mayoría De los países De Latinoamérica Que queremos Orden Pero que no den Un chance Que queremos Que se implante La ley Que se implante La mano dura Pero cuando me la pican A mí Entonces es un abuso O cuando se la pican A mi vecino Entonces es un abuso Entonces Tenemos que pedirle A la gente Que se respete Eso no pasa En una organización Yo estoy seguro Que eso no pasa En ninguna organización De la República Dominicana Eso pasa en los barrios Y que me acusen ¿Verdad? Porque yo vengo también Pero ustedes tienen Que ser respetuosos Si usted ve Si usted ve por ejemplo Que la policía Va por su sector Y se lleva Una gente presa Porque estaba afuera Rompiendo O desobedeciendo Una orden De un toque de queda No se meta en eso Porque a mí No me han llevado Porque yo me tranco No van a entrar A mi casa A buscarme Porque yo estoy cerrado Entonces Pedirle a la gente Caramba Sean respetuosos Y quisiera que por favor Coloquen de nuevo Muchichos las imágenes Para que la gente vea Desde las azoteas Le entraron a botellazos A ese grupo De militares Y vamos a escuchar Un poquitico el audio Que me dicen los muchachos Que le quitaron Las malas palabras Porque incluso Se oye las malas palabras Que le vocifera a la gente A los militares Vamos a escucharlo No hay tres No hay tres No hay tres No hay tres No no papá No hay cuatro Guardia cuidado Pa allá el niño Guardia cuidado Guardia Dale bandera esa gente Que hay muchachos Guardia Que le mande la gente Güey Ahí hay muchachos Guardia Guardia, guardia, que le mande a esa gente que hay un niño Ahí hay niño, vale Ahí hay niño, que le mande a esa gente Hay una niña sola, guardia, que le mande a esa gente Guardia, que le mande a esa gente que hay un niño, vale Ahí hay niño, vale, que le mande a esa gente Mira a la niña sola ahí, loco, ¿está? Oye, ¿para qué era esa niña? Esa niña que está ahí Ahí ustedes pueden observar Pueden ustedes observar ahí como los que estaban en la sociedad Que le entraron a Pedra y a Botellazo a los guardias y a los SWAT que estaban ahí Salieron corriendo cuando le entraron a Cartuchazo y dejaron a la niña sola Porque así somos de irresponsables Y entonces, por suerte, la gente se dio cuenta de que había una niña Y le pidieron a los guardias que dejaran de tirar Ustedes se imaginan eso Pero ese es el país que tenemos, lamentablemente Caramba Y entonces le echamos la culpa a los guardias Que lo que están haciendo es cumpliendo con su función Y son agredidos a Botellazo y a Pedraba Por la gente Incluyendo algunos sectores que le han entrado a tiro Quería presentarles esto para que ustedes vean El nivel de inconsciencia que hay En la República Dominicana Y en la mayoría de países Pero también eso sucede en otras partes del mundo En España, cambiando de tema Abrieron sus puertas, señores Ya comenzaron a salir en España Y también en Italia Qué bueno Abrieron un espacio Y ahí tenemos las imágenes De que las personas Específicamente en España Salieran por horario Es decir Las personas de 14 a 70 años Le dieron un espacio de salir Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Y de 8 de la De 7 de la noche A 8 de la noche Y entonces Desde las 10 Hasta las 12 Salían los que tienen Mayor A más años de 70 Los que son mayores de 70 años Salían desde 10 a 12 Y entonces De 12 a 7 de la noche Los niños menores de 14 años Y ahí está No sé si viste en el video Una ciudadana Que iba sin mascarilla Sí, sí Muchísimo Nosotros somos descendientes de los españoles Sí, muchísimo Está saliendo La última parte De estas imágenes Ustedes se van a dar cuenta Que la mayoría No tiene No tiene Mascarilla La gente como anda normal Algunos sí Pero la mayoría No la tiene Y la gente anda normal Hace un ejercicio Mira la cantidad de gente Que salió Y la mayoría No tienen Ni andan con guantes No andan con mascarilla Y ahí está Pero ya decidieron En España Será Quizá no es obligatorio Como aquí Usar mascarilla Por disposición No Allá no van a ser obligatorios Solamente en los En el transporte público Cuando tú te vayas Como son sitios abiertos En el transporte Ellos van a obligar Ellos tienen una Ellos tienen una idea De que Deben tener La mascarilla Los que están Afectados de gripe O de alguna situación O del COVID Son los que deben Para evitar No Propagar Es decir Que la responsabilidad Cae sobre los De infectados Que si ya se están En recuperación Tienen también Un periodo Para que tampoco Dejen de tenerla Porque pueden Estar en su etapa Activa De infectación Ya Así es Bien Que bueno Que ya En Europa Hayan comenzado A soltar Un poquitico El confinamiento No hagan eso A nosotros Aquí ya Si aquí Va a pasar En 15 días En 15 días Ya se va a comenzar A abrir Naturalmente Todo esto A partir del 15 Entiendo yo Cuando Pase esta Última fase Del toque de queda Y de la cuarentena Van a comenzar A abrir la economía De manera paulatina Y es lo que deberían hacer Para que la gente No salga En grupos Y entonces Tengamos un problema Por último En nuestro comentario Yo quiero presentarle A ustedes Las imágenes De El vertedero de Duquesa La humadera Del vertedero de Duquesa Y aquí viene El comentario Que quiero hacer Fuerte Fuerte Por relación a esto Yo quisiera pedirle A las autoridades Que tienen que tirar El ejército A la calle Si Todo el Que tengan Uniforme Tírenlo A la calle Tírenlo 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 Como Es lo Es la fuerza aérea Tírenlo 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 A todo el mundo A la calle ¿Por qué? Porque yo Les puedo asegurar A ustedes Que ese incendio De Duquesa Independientemente De la temperatura De que sabemos Que normalmente Se incendian Esto no fue Fortuito ¿Quién lo hizo? No lo sabemos y por eso es que yo quiero que todos tienen un uniforme lo tienen a la calle, ¿saben a qué? a cuidar nuestras instituciones porque hay mucha gente en este país que está apostando al caos para sacar beneficio de eso aquí hay gente que como yo le decía hace tiempo, estaban apostando a que hubieran aquí miles de muertos y como no lo hubo, van a apostar a otras cosas ¿por qué? porque le ha convenido y aquí todo el mundo sabe a quién yo me estoy refiriendo le ha convenido el caos, le han convenido las protestas, le ha convenido la crisis, oye se nos olvidó la crisis de quién fue el que salió más beneficiado de la crisis que pasó en febrero entonces tenemos que vernos en eso señores, eso de duquesa ciertamente pudo haberse creado un incendio pero fíjense ustedes que ni siquiera han podido controlarlo todavía entonces nosotros tenemos que tener cuidado parece que el gobierno está durmiendo están durmiendo porque yo entiendo que deberían tirar todo a la calle todo el que tenga un uniforme tirarlo a la calle para preservar nuestras instituciones ¿hasta cuándo? hasta el 5 de julio ¿saben por qué? porque inmediatamente pasen las elecciones se acabó eso porque aquí hay gente que está apostando al caos aquí hay gente que como se dio cuenta que gracias a Dios estamos venciendo al COVID sabía que eso iba a beneficiar ¿a quién? todo el mundo lo sabe al partido al partido del gobierno ¿y qué están haciendo? ¿o qué van a hacer? van a procurar crisis de otra magnitud y mira que en esto yo estoy haciendo una especulación con relación a esto de Duquesa pero yo le puedo asegurar que ahí hubo manos criminales ¿de quién? no sé decirle no pudiera yo decirle a quién pero tenemos que ver a quién beneficia la crisis a quién beneficia la situación esta situación de Duquesa ¿a quién beneficia? ¿a quién le están echando la culpa? al gobierno ¿quiénes se la están echando? Luis Abinader y su grupo y qué pena caramba no puede ser porque eso tiene que ver con el ayuntamiento de Santo Domingo de todos los ayuntamientos exacto el detedero de Duquesa es el gran receptor del gran Santo Domingo y el Distrito Nacional pero lo que te digo que todo inclusive yo creo que hasta guerra tira ahí si tú te fijas yo tengo un tuit ya para terminar tengo un tuit del propio Luis Abinader donde él dice déjame ver que yo lo yo lo le hice un capture donde él dice que lo de Duquesa es exclusivamente responsabilidad del gobierno central y que por favor que actúen ya pero caramba para mí yo entiendo que él está desprovisto de conocimiento de lo que ha sido el manejo de vertedero y a quién le corresponde la responsabilidad se está montando se está montando de conocimiento no es si miren exactamente lo que te dice amado no es de conocimiento es un tigeraje y esto no es directamente contra él sino querer aprovecharse de una situación como esta y por eso yo digo que hay que tirar a todo el que tenga un uniforme hay que tirarlo a la calle ¿saben para qué? para preservar nuestras instituciones porque aquí hay gente que va a apostar al caos para poder pescar en ríos revueltos y sacarle un beneficio electoral a eso hasta el 5 de julio tiren a todo el mundo a la calle y después de ahí ya ustedes van a ver que el país se va a calmar porque aquí lo que buscan es sacarle provecho electoral a todo y si pueden haber muertos y si pueden haber gente enferma por eso pues lamentablemente hay gente que eso le da tres pito con eso termino bueno gracias por las informaciones y tu comentario nosotros continuamos con más contenido del programa y en este momento vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp vamos a ver así es la gente está muy activa y daniela aracena de san francisco responde dice buenos días dice que sí que la luz se la están llevando ayer la luz se fue desde las 7 de la mañana hasta las 12 por la calle arriba de esta ciudad ahí está el número que termina en 0426 dice buenos días en los piantines que manden una los piantines que manden una patrulla que de noche en la calle 2 andan la gente como perro por su casa que manden patrulla para acá porque aquí hay un grupito de las abielas que siempre cogen para acá caminar y es que para acá no se pega el coronavirus porque la policía ni pasa por aquí ni tienen que patrullar están patrullando por ese grupo bueno todos los días dicen que van personas por ahí por los piantines ya que San Francisco dice buenos días en los maestros la policía no ha vuelto más y aquí hay personas que andan en la calle como si no estuviera pasando nada y tomando en los frentes de la casa están oyendo señores José Taveras desde San Francisco dice buenos días ¿por qué Flanky Romero no ayuda para que nos den el 30% de la AFP? es un hombre bueno dice José Taveras bueno Rubio de San Francisco dice Yerian eso es mentira porque si el agua bueno no sé qué es lo que escribe ahí así que Rubio escriba de nuevo por favor y a la gente que trata de escribir un poquito claro Xiomara nos manda una postal de buenos días gracias Xiomara desde Villarreal vamos a ver por último en este bloque Judi desde Vista del Valle dice buenos días bendiciones para todo Yerian si le dan un tiro después dicen que los malos que son los malos los policías ahí están Carmen Castillo dice buenos días bendiciones para todos feliz día de trabajador cuídense mucho gracias a Carmen Alberto dice nos manda aquí verdad porque el pasado viernes le escribí un mensaje a ustedes de WhatsApp refiriéndome a Alex Tía que no pagó las prestaciones laborales a esas personas canceladas del ayuntamiento por él y necesitadas ahora más que nunca y también hablé de esa campaña que ya nos recogen la basura en los barrios como antes pero a Fulvio y a Francis parece que lastimé su sentimiento oye Francis cuando hablé de ese tema no sé por qué le dijeron así bye Alberto de San Francisco te tira lo único que le dije fue que debíamos de ser cuidadosos porque de todas maneras la empresa no está cerrada ni está sentada está haciendo la labor aunque limitado es decir un asunto de justeza aunque limitado por la misma situación que estamos pasando por la cuarentena bien Telma Telma Diste dice buenas mil bendiciones esa gente se pasaron se refiere al video ellos deben tener un poco de conciencia con los miembros de la policía nacional ellos arriesgan su vida y la de su familia y dejan a su familia así es Dilan desde las cuaranas dice entiendo que de verdad hay problemas institucionales pero definitivamente el peor de los problemas es el de la ciudadanía digo que por el comentario de Francis culpando a las autoridades del no cumplimiento del toque de queda y el video presentado con la niña en la azotea la politiquería no nos puede cegar atención Francis el 32 43 pero como es posible que no se vea pero tú mismo que estás criticando como es posible que la gente está en la calle así es buen día hay una falta de cumplimiento de las autoridades que no desata a esos grupos se me van para su casa es lo que deben de hacer dice el 32 43 estoy de acuerdo contigo con que se tira la guardia a la calle Carmen desde San Francisco dice buen día quien pudo haber iniciado el fuego quien de forma irregular se adjudicó el terreno de duquesa infórmese bien antes de desinformar bocina del PLD si gracias gracias María gracias Geraldino dice y cuántos policías que hay en las calles porque en Villaduarte anda la persona como si nada después del toque de queda y por último Miguel Martínez dice buenos días bendiciones los únicos que le interesa el caos me imagino que es que debe ser el Mesías de Gonzalo ya que solo patina y no arranca políticamente la gente lo quiere politizar todo lamentablemente no están entendiendo que es lo que estamos diciendo es más profundo atención Carmen usted que me dijo es más profundo el análisis es más profundo que eso bueno terminamos sí terminamos ok ok y precisamente ya está con nosotros la señora Almina del Castillo Almina del Castillo es la directora general de Pro Consumidor una institución del estado cuya función básicamente es manejarse en el sentido de control de precios y evitar que el comercio de manera individual de manera unilateral altere el precio y la labor que hace Pro Consumidor es importantísima para todos nosotros porque todos somos consumidores todos absolutamente así es que buenos días doña Nina un placer tenerla de vuelta con nosotros acá en en Telenor en el canal 10 esto es el programa de mañana un talk show que se realiza desde las 7 de la mañana hasta las 10 y que escucha mucha gente y ve mucha gente a nivel regional y hasta internacional buenos días un placer tenerla acá pues muy buenos días muchísimas gracias permitirme llegar a todo su público a través de Telenor muy buenos días además a todas esas personas que como usted dice están fuera del país que son nuestros hermanos comunicanos así que muy contenta de estar con ustedes cómo no adelante Francis si mire a nosotros nos ha preocupado de sobremanera el buenos días Francis Rodríguez eh que hemos visto ya que hemos estado en cuarentena y las necesidades del hogar se van generando día a día y hemos llegado a los supermercados a abastecernos pero hemos visto un incremento desproporcionado en producto de la canasta básica o cotidiano de las cuales pasaron de un valor a otro valor en términos de días de la cuarentena y me preguntaba qué está haciendo Proconsumidor si a la vez está acompañando las medidas del Estado frente a la al control de los precios ya que el pueblo también entonces estamos para mí es abusivo en muchos casos yo he cambiado de supermercado qué está haciendo Proconsumidor yo quiero empezar contextualizando lo que es nuestra función nosotros vivimos en una sociedad que se organizó bajo el criterio del liberalismo y ese criterio del liberalismo establece unas pautas para el mercado el mercado el mercado por tanto tiene algunos mecanismos de compensación de peso y contrapeso que son los que establecen las condiciones de las ventas de los productos y del pago de los servicios y en esta cintura difícil sobre todo en una época de crisis se maneja Proconsumidor por tanto nosotros no podemos en este momento decir y la institución de control de precios que se constituyó bajo la ley 13 dejó de existir en el año 2005 o sea que estamos revisando qué cosas es posible controlar y qué cosas no es posible controlar y acompañando para que haya una racionalidad en los precios en el término en el término puntual quiero decir que para que haya una racionalidad en los precios nosotros hemos estado garantizando abasto y hemos estado garantizando información abasto en el sentido de que el producto más caro es aquel que no hay siempre esa es la norma de que el producto que no hay se encarece porque hay una intermediación siempre adicional y por el otro lado pues el hecho de que además de buscar que haya productos estamos garantizando la información en ese sentido pues cualquiera de ustedes desde San Francisco de Macorís pueden entrar a un mapa interactivo que tiene Proconsumidor para San Francisco de Macorís ahí están los nombres de los colmados y los precios de los productos de primera necesidad el agua el pan el aceite el arroz los productos que integran la canasta base que están con los precios están los colmados como le decíamos revisamos parte de esos colmados con una periodística muy constante revisamos los precios de esos colmados y también pues estamos recibiendo denuncias para el caso de que haya una información insuficiente o para el caso que haya una especulación puntual cuando me refiero a especulación quiero decir que haya un alza desproporcional de los precios referentes a los costos de esos mismos productos si una gente compra 3 y vende a 30 entonces ahí pudiéramos entender que hay una especulación y lo tipificamos por el código penal lo que puede implicar que los dueños de ese colmado de ese supermercado sean sometidos penalmente como ha habido casos múltiples casos del proconsumidor en estos días nosotros bien adelante si muy bien con relación a algunos supermercados aquí en la región en nordeste básicamente que vemos que hay productos que no necesariamente se han escaseado y que lo han adulterado de precios pero además vemos que los supermercados ya no están colocando ni siquiera los precios de los productos ¿qué hacer en esta situación? Si los precios no están visibles nosotros podemos sancionar los precios visibles son un mandato de ley porque es el derecho a la información que tenemos todos o sea si usted va a comprar usted tiene que saber cuánto vale el arroz cuánto vale el ají cuánto vale el refresco lo que sea que usted se va a llevar de no estar visible pues empezaríamos de inmediato un proceso sancionado Aquí sucede eso en varios supermercados que cuando usted va no encuentra los precios de los productos Pues mire es una muy buena información nosotros permanentemente estamos en contacto con los establecimientos comerciales de San Francisco incluyendo los supermercados y tomaremos las medidas de lugar las sanciones de proconsumidor son sanciones que pueden implicar desde el cierre del establecimiento o imposición de multas y sanciones como decíamos hasta 5 millones de pesos Bien adelante Carolina Bien en ese mismo sentido en una entrevista buenos días me presento Carolina Medina un placer en ese mismo sentido nosotros hace un tiempo entrevistamos al representante de proconsumidor acá en San Francisco y él nos decía que no cuentan con el personal suficiente para la supervisión de lo que ustedes tienen establecido dentro como institución de supervisar los negocios y las empresas en estos momentos como dice mi compañero el tema de los precios que no lo tienen los supermercados que es algo no se necesita una investigación exhaustiva para darse cuenta no está la cantidad de supervisores suficientes o inspectores en San Francisco de Macurís que no se han dado cuenta de algo tan sencillo como esto bueno mira nuestra institución es una institución pequeña es una de las instituciones más pequeñas del estado dominicano desde siempre no ahora en la crisis probablemente ahora en la crisis pues se ve la necesidad y se dimensiona en su en su dimensión real en lo que debe de haber sido desde siempre pero nosotros hemos sido eficientes apoyándonos la tecnología para sustituir esa esa necesaria falta de personal y justamente en la tecnología voy a responder con el apoyo a la tecnología nosotros tenemos la oportunidad de que cada ciudadano sea inspector y que cada ciudadano a través de una llamada una llamada que es libre de cargo o a través de una aplicación que se llama Proco pueda poner una denuncia pueda incluso poner una reclamación si lo entiende y pues así ayude a la institución que es ayudarse a sí mismo porque como bien decía hace un ratito todos somos consumidores y en la medida pues en que todo en el mercado pueda fluir pues todos estaríamos mucho más protegidos Amado si me permite ahí mismo para acotar algo adelante ciertamente entendemos que posiblemente sea una institución que no cuente con los recursos suficientes pero las informaciones se necesitan saber por ejemplo uno que trabaja en los medios no sabíamos que tenían esa página esa aplicación como el ok está perfecto que lo tengan pero como llegar a la gente que sepan que puedan usar esos mecanismos porque no poner en los propios establecimientos carteles que la gente se oriente donde hacerlo esto no conllevaría mucho gasto o sea pequeñas cosas que no conllevan grandes inversiones ni una gran logística que se podrían hacer para así realmente defender al consumidor y que la gente esté orientada a qué hacer Carolina si nosotros permanentemente estamos informando al consumidor tenemos información en los establecimientos comerciales probablemente mucha gente ya haya asumido después de un tiempo con una información la gente se desacostumbra a leerla al principio pues la lee pero también quiero decirte lo siguiente en el caso específico de San Francisco Macorís hemos hecho contacto con las principales asociaciones los principales grupos de mujeres con las escuelas con toda la sociedad civil con las organizaciones religiosas desde la parte evangélica hasta la parte católica y hemos estado trabajando con cadenas de WhatsApp aprovecho para decir que ProConsumidor hizo incluso información específica orientada a San Francisco en Macorís que la hemos estado difundiendo desde el inicio de la pandemia y que es una información que ha servido para orientar desde el comportamiento del consumidor ciudadano en cuanto a que mantenga la distancia social del metro requerido en cuanto a que use siempre su protección personal al momento de un establecimiento comercial en cuanto a que sepa qué hacer cuando llega a la casa con una compra del colmado del supermercado cómo lavarlo cómo retirarse los guantes hemos estado presentes también en la toma de decisiones de qué comprar porque no es solamente la información de qué tener precaución tomar y del derecho a informarte a los precios también qué comprar significa cómo optimizar mis recursos por ejemplo si estamos en un momento de batata que cuando empezamos en marzo estábamos en la época de la batata mandamos una gran cantidad de recetas con batata que te podía significar pues un beneficio directo hacer esa ese almuerzo esa cena con ese producto que está en especial lo hemos hecho con todas las frutas lo hemos hecho con los vegetales o sea los consumidores están transmitiendo información que es información relevante para toda la ciudadanía y aprovecho para decirle a todos ustedes que también sean parte de este proceso que también continúan que es una información a veces mandamos cualquier mensajito bonito o inspirador pero no nos dedicamos a mandar cosas prácticas porque bueno a veces tenemos el sesgo bueno eso es una institución del estado no nosotros no hemos caracterizado porque la información que nosotros mandamos es una información oportuna y que es útil para todos directora una de las situaciones más ascusiantes de San Francisco de Macorís es el tema de que fuimos de la primera o la primera provincia del país con el contagio ciudadano y eso nos ha colocado en una posición un poco difícil difícil fuera de el entorno franco-macorizano porque la gente cree fuera de aquí que todos los franco-macorizanos estamos infectados de COVID y sí eso lo confirmé ayer con algo que luego fuera de cámara les cuento pues bien el asunto es que teníamos dificultades para el abastecimiento muchas empresas que eran o distribuidoras o eran industriales industrias que fabricaban algún tipo de producto se negaban o se niegan a venir a San Francisco de Macorís yo sé que Pro Consumidor estuvo de alguna manera involucrado en el asunto de tratar de que esas empresas vuelvan a San Francisco de Macorís hay se está ya abasteciendo a San Francisco como se había dicho que no lo estaba hace un tiempo incluso asociaciones comerciales de comerciantes hicieron denuncia o todavía hay ese problema el problema fue un problema real y también deviene de una situación real tenemos miedo tenemos miedo y es natural que tengamos miedo porque estamos ante un enemigo invisible un enemigo que pues se pinta con algunas características sobre todo amparado en el desconocimiento como no se sabe exactamente qué es pues eso genera miedo y eso le pasó a camioneros que son los que distribuyen las mercancías en diferentes en diferentes empresas se encontraron con que el personal de transportación de sus camiones estaba totalmente negado a ir a San Francisco y lo digo con conocimiento o sea hemos estado tratando ese aspecto y efectivamente se fue dando un desabastecimiento progresivo en los colmados en los supermercados y en los puntos de distribución mayorista ante esta situación y basado como decía hace yo unos minutos en el principio de que el producto más caro es el producto que no hay empezamos a trabajar con las empresas productoras de alimentos esas empresas productoras nos expresaban toda esa preocupación y pues pedimos que ese mismo personal que tenía miedo pues fuera trabajado bajo las condiciones de estímulos emocionales más que económicos oigan esto le ofrecieron beneficio económico por ir a llevar la mercancía y no la aceptaba porque tenía miedo de enfermarse y vuelvo a decir el miedo es algo natural el miedo a un asunto desconocido pues está revestido de muchos condicionados entonces se trabajó incluso hasta psicológicamente para que los transportistas llevaran el alimento y ya miren en un momento yo estuve incluso bastante presionada y también asustada con el desabastecimiento llegamos a tener en el monitoreo diario que se hace de productos un desabastecimiento que superaba el 70% estamos habiendo 70% en sardinas 70% en aceite el 70% en productos como sazonadores líquidos el 70% en leche incluyendo a pesar de que ustedes tienen producción allá o sea llegamos a tener un desabastecimiento superior al 70% de San Francisco y lo importante es que empezamos a hablar con las fábricas y tan pronto sucedió que tan pronto como que se que se que se rompió el maleficio para decirlo de otra forma o sea tan pronto una primera empresa empezó a llevar los productos y se dio cuenta que nadie se había muerto entonces se empezó permanentemente señores no ha sido una tarea de una llamada ni de nada hemos tenido conferencias con todos los actores pero ya si está normalizado hasta el punto de que en el monitoreo del viernes teníamos un 84% de abastecimiento de todos los productos en San Francisco en Macuentes bueno eso es bueno saberlo pero hay una cosa ya vi que usted al principio me dio una explicación que tenía límites para Francis por favor dame un momentito porque tengo dos cosas primero tenemos ahí la lista de los productos de ProConsumidor que ProConsumidor tiene en su página web para que luego ok ahí está en pantalla esto es para que la gente se motive a entrar y vea cómo monitorea ProConsumidor el precio de los productos y ese precio si se lo sube usted pueda denunciar en qué lugar y la cantidad que le han aumentado indiscriminadamente y lo otro es que me llama un comerciante de acá de San Francisco lo que usted estaba hablando me dice que todavía persiste el 70% de desabastecimiento en muchos productos que ellos tienen a veces que mover sus vehículos para ir a buscar las mercancías porque no quieren traer sería bueno que ProConsumidor digo una sugerencia que hago ahora a usted que retome el tema y que verifique a ver qué está pasando gracias Francis muchas gracias mira me refería precisamente a que ya ella explica y de que está limitada a ciertos aspectos y a ciertos comercios con respecto al abastecimiento por la situación actual ahora hay un producto que me parece se convierte en una necesidad en una prioridad de salud que es las mascarillas no existen en farmacia en cambio vemos que se ha se ha incrementado la oferta de mascarillas N95 y KN95 en las redes sociales y no hay en el mercado y algunos se han convertido en nuevos comerciantes de mascarillas con unos precios que cuando uno compraba la N95 no llegaba a 100 pesos y ahora están a 500 y a 400 el estado no se ha interesado en que uno de los elementos que la familia dominicana para evitar la propagación y el contagio que es la mascarilla aparte de comer creo que la mascarilla pero consumidor no le ha puesto atención o el estado no le está poniendo atención a que el pueblo se abastezca de mascarillas y que tenga a bien de conservar su salud bueno es una pregunta que no se ha traducido es una pregunta pero está tú tienes un planteamiento pero yo voy a a discernir tu planteamiento por lo siguiente mira el estado si se interesó en que hubiera mascarilla y yo voy a plantearlo desde esta óptica nadie en este país usaba mascarilla llegó una crisis que nos hace que 11 millones de gente necesitemos mascarilla a la vez todo el mundo en un mercado donde no existía la costumbre o se disparó la demanda a 11 millones de gente que necesitamos mascarilla estaba el estado dominicano preparado para 11 millones de mascarilla a la vez no estaba el estado de estados unidos preparado para que los millones de norteamericanos usaran mascarilla a la vez no estaba china preparada para que a la vez todos los millones de chinos usaran mascarilla no entonces no podemos decir que el estado no estoy atacando al estado pero yo yo estoy haciendo el señalamiento porque es importante contextualizar que lo que tenemos es una situación que se generó sin nadie estarlo pensando sin necesidad de un previo de un de un momento para la preparación y con una demanda conjunta en todo el mundo o sea en el momento en que yo necesito mascarilla como como ciudadana lo necesitan ustedes en San Francisco Macorís lo necesitan en San Pedro Macorís lo necesitan en Azo y lo necesitan en Pedernales pero a la vez lo necesitan en Panamá lo necesitan en Argentina lo necesitan en Dinamarca lo necesitan en Australia en Finlandia en toda parte del mundo ¿qué hace eso? que la producción general de mascarilla en el mundo no es suficiente para abastecer la demanda en el mundo en el mundo estoy hablando del mundo y eso hace que de manera inmediata pues haya escasez y a nivel internacional suban los precios de la mascarilla entonces no podemos hablar de que la mascarilla se vendía a 95 pesos antes de la crisis y que ahora se vende a 400 porque el escenario antes de la crisis no era el escenario de una demanda mundial del mismo producto a la vez o sea que es que eso como como eso es lo que tenemos que hacer que la gente se ve mire yo quiero que me aclara no 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 pero permítame un momentico permítame un momentico el estado dominicano además de hacer compras internacionales de mascarilla dispuso que organismos del estado produzcan mascarilla el ministerio de las fuerzas armadas está produciendo mascarillas suficientes para abastecer a las fuerzas armadas y para abastecer una parte del sector gobierno también se dispuso facilidades para los importadores tradicionales de mascarilla y también facilidades para que algunas empresas de zonas francas reconvirtieran su producción para hacer producción de mascarillas lo que significa que si el estado dominicano ha tomado las medidas necesarias para garantizar este producto que como usted bien dice es indispensable ahora mismo voy a repetir lo que he mencionado en otras ocasiones que la mascarilla va a ser parte de nuestro vestuario por mucho tiempo y hemos estado entendiendo eso y desde el estado dominicano se está trabajando para solucionar la problemática en la República Dominicana señora Nina tenemos acá a un televidente que nos escribe vía whatsapp él es Reynaldo Sánchez de San Francisco y quiere preguntarle que en todos los negocios donde se vende miel de abeja que la compra la gente normalmente con fines medicinales lo que están es vendiéndole dulzurante de maíz eso es por un lado verdad para que mantenga esa información y aquí nos manda otro amigo televidente una serie de fotografías de comercio de aquí de San Francisco sin ningún tipo de precio de los productos ok las dos cosas lo de la miel de abeja por favor que nos diga el sitio porque eso constituye una violación al principio de la veracidad si tú compras miel de abeja tiene que ser miel de abeja y de hecho nosotros antes de esta crisis estábamos trabajando para la clasificación de la miel de abeja por niveles de calidad entonces si te están vendiendo un producto y te están indicando que es miel de abeja y te están dando dulzurante pues ahí hay una falsificación a todas luces y obviamente una sanción importante para el establecimiento que le está vendiendo así que agradeceríamos que ya sea a través de usted nos mande la dirección de ese establecimiento o directamente el que se comunique con nosotros no por las redes sociales por favor no podemos coger información por las redes sociales porque por las redes sociales hay mucha oportunidad de que haya inexactitud pero sí que nos llame por teléfono nosotros estamos de 8 de la mañana a 7 de la noche con el 1-200-85-55 1-200-85-55 no necesita no es roaming no es larga distancia es un teléfono libre de cargos y con referencia a los supermercados que no tienen precio me lo mandan y trabajamos de inmediato hoy no porque hoy no es laborable pero en el día de mañana con mucho gusto perfecto muy bien una preguntita que creo que no quedó como respondida en torno al argumento que tal vez se planteó que no bueno el tema de la venta de ciudadanos particulares es increíble a través de las redes que hay que creo ver aquí a su enfoque principal de la pregunta y que en los establecimientos hay escasez tiene el conocimiento de dónde que se están consiguiendo de dónde han salido tantas mascarillas que todo el vivo al menos en San Francisco de Macorís tiene a la venta mascarillas y los establecimientos para mí no es escasez no necesariamente están como está de manera particular en las calles tiene algún conocimiento sobre esto los ciudadanos pueden comprarla a través de los centros de distribución que hay en el mundo entero está Amazon están todas estas tiendas virtuales y obviamente que pueden venderla en qué situaciones interviene Pro Consumidor nosotros hemos estado interviniendo ventas a través de internet de kits por ejemplo para prevenir el COVID-19 esos kits no están regulados por el Ministerio de Salud y por tanto no pueden ser vendidos nosotros hemos estado interviniendo en venta de productos que dicen que van a ser productos para curar el COVID-19 porque son ventas que no están sustentadas en ningún tipo de análisis científicos y también voy a decirte hemos estado apresando a personas que venden paquetes evidentemente a un sobreprecio significativo nosotros hemos tenido a través de las redes sociales gente que venden a un 600% de los costos normales de los productos y pues en esos casos sí también hemos estado interviniendo porque se trata de especulación ahora bien ¿qué es la mejor decisión? ¿cuál es la mejor decisión? nosotros todos sabemos que necesitamos mascarillas pero si una gente me la está vendiendo por la red y me la está vendiendo a un 600% probablemente mi mejor decisión no sea comprarla y en la medida en que haya mucha gente que pensemos igual déjame ver si voy al ministerio de salud déjame ver si voy no es que es que tenemos disponible la inspección o sea hay hay determinados condicionamientos ¿verdad? yo no voy a ir a promesa y voy a pedir dame 600 mascarillas porque no te la van a dar pero si a partir de mis necesidades yo soy periodista necesito estar expuesta y hay una serie de facilidades que el gobierno ha dado a los diferentes actores entonces la otra gente señores no necesitan estar en la calle que es parte de la recomendación si usted va a salir organícese para salir un día y ese día usted usa una mascarilla y ya no usa mascarilla en los próximos seis días hasta que no tenga que volver a salir a abastecerse de alimentos a comprar cualquier cosa que sea estrictamente necesaria porque en la medida en que también seamos racionales en la demanda que le ha hecho el estado dominicano el gobierno dominicano a todos sus ciudadanos que sencillamente quédense en su casa pues en esa misma medida vamos a contribuir a que los productos necesarios para el abastecimiento existan y estén disponibles yo voy a hacerle una referencia sencillamente para que ustedes vean de lo que es que estamos hablando en el día de ayer como siempre a través de las redes sociales se pasa mucha información y una de las informaciones que pasaron era de una parrillada que tenía un grupo de gente en una calle la señora andaba con la mascarilla aquí al lado ahí o sea de adorno o quizá de arete entonces para que tiene una gente que ponerse a salir a una calle a hacer una comida la puedas en su casa y tampoco no hay que hacerla habrá un momento para comerme una carne con unos amigos o sencillamente para sentarme a hablar entonces parte de lo que nosotros queremos que la gente entienda es que este no es el momento para estar en la calle a menos que no se estrictamente necesario y entonces que también en ese momento utilicemos una mascarilla una sola mascarilla y que si es una mascarilla que es reusable la podemos lavar colocar al sol y tenemos resuelto la próxima salida bien gracias a la licenciada Nina del Castillo muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista y al final quiero pedirle sugerirle que se tome el tema del abastecimiento porque al parecer todavía hay problemas con eso aparentemente le agradezco mucho su participación en nuestro programa estamos a la orden aquí de mañana bueno mis amigos y a ustedes gracias por díganme siempre gracias ok bye bye gracias pase feliz resto del día señor era Nina del Castillo directora general de Pro Consumidor aquí de mañana nosotros vamos entonces a ver que hay en el WhatsApp y aceptar nuestra entrevista un día que estaba libre hay que agradecerle eso si claro que si bueno un día de descanso para ella y ha tenido bastante trajines pero claro no nos entendimos en la pregunta porque lo que quería saber si había medida para controlar un producto que se convierte en necesidad para el Estado en el tema de la salubridad y aunque hay escasez mundial o que sea que se regule aquí porque lo que estoy viendo es que te están ofreciendo tengo disponible 140 mil un solo tengo disponible 100 200 un millón 300 mil un solo es decir bueno el Estado tiene que intervenir ese comercio informal que se está abriendo vamos a vamos a manejar ese tema para otra ocasión porque pudiera sacarse de mucha mucha punta como dicen whatsapp señor y el Jan la Antigua así es yo le he compartido a propósito de lo que decían ahorita con algo aquí abajo muchachos vamos a iniciar de abajo hacia arriba le compartí un tweet le compartí un tweet de Luis Abinader yo no acostumbro a atacar a nadie en lo personal nunca pero quise compartir esto para leerle este tweet de Luis Abinader que dijo ayer dice en estos días el gran santo domingo debemos usar mascarilla no solo por el COVID sino también por el humo del desastre del vertedero de duquesa es responsabilidad directa del gobierno central del gobierno actúen dice a eso me refería a quienes le están queriendo sacar provecho a la situación de duquesa seguimos con Miguel Contreras desde hermanas Miraval aquí en San Francisco que nos comparte un video que naturalmente no podemos ver yo vi yo vi ya en una reunión entre Danilo Medina y Carlos Guzmán que es el electo bueno ya alcalde juramentado y todo de Santo Domingo oeste creo creo que es el responsable de duquesa directo es el de norte Santo Domingo Norte es el responsable realmente es el de norte Santo Domingo Norte así es el estado creó lo que se llama Dominicana Líndria que se suponía era un mecanismo de ir en auxilio y de ir reduciendo el vertedero a cielo abierto y es una gestión hecha de este gobierno ahora ese dinero a donde se ha ido y ha servido para proyectar uno de los candidatos que es el mismo Domingo Contreras que para mí es una lumbrera en cuanto a temas de municipalidad pero maneja más de dos mil millones de pesos que se supone era eso para eso bien William Nureña desde el sector Lascaoba dice buen día por Dios ya no más no defiendas tanto el gobierno de corrupción no estés tan seguro de que eso sea parte de la oposición este gobierno es tan corrupto como el mismo como el mismo pudo encender ese vertedero para que personas como tú le echen la culpa a la oposición yo nunca he dicho a la oposición yo no dije quiénes son dije que hay gente que está pescando en ríos revueltos el Ramón Flores dice no hay tragedia en la muerte sino en el pecado lo importante no es cómo mueres sino cómo vive o has vivido muchos se preocupan más por la muerte y no revisan sus vidas cómo la viven cómo la viven y si está en armonía con Dios y Jesucristo feliz día y bendiciones a todos dice Dilan desde las guaranías el salvador del pueblo como se nos quiere presentar nuestro querido expresidente Leonel porque ahora le encuentra solución al problema de duquesa cuando en todos los años que el gobierno no lo hizo muy buena lo extraño es que no ha sido del gobierno lo extraño es lo extraño es que él no lo implementara en todos sus años de gobernante ahora como es ahora como lo cuento de Ada mágicamente muy a sus conveniencias o a sus conveniencias él lo va a resolver más bueno que así dice Dilan de las guaranías Pablo Antonio dice buenos días gracias Pablo Antonio Andrés de San Francisco dice que el consumidor solamente defiende a los comerciantes y no al pueblo José Amparo dice los comercios que reciben la tarjeta están sobrevaluando los precios en Villa Duarte le cobran 100 pesos por una lata de guandule pero envíelo denúncialo diga cuál es Edwin Gavín nos manda aquí una serie de fotografías atención muchachos vamos a abrir a Edwin que nos manda la fotografía de algunos centros donde no se le está poniendo los precios a ninguno de los productos ahí está así que gracias a Edwin Gavín por esas fotografías que nos manda así que ella le dio los números para que usted también haga la denuncia Rosa Elba desde el Sánchez Duarte dice ¿dónde compramos guantes y mascarillas que no tenemos? ahí está a Huilda para terminar Francis de esta línea dice buenos días que me dejen saber de la mujer de Pedro Fernández de su salud ella gracias a Dios está bien a Huilda tenemos a Huilandes Jesús desde el Bron que dice Proconsumidor es un departamento muy importante en la nación pero en Santo Domingo esa agencia solo la hace le hace presión al que no tiene padrino quien no tiene padrino y quien no tiene padrino en Santo Domingo los precios no tienen control en la República Dominicana es él Sandra desde Villapalma dice en el sector Villapalma por donde está la cuesta detrás de la escuela todavía no se ha visto una patrulla policial y por aquí realmente no hay toque de quiera gracias por último en este bloque caramba Alberto dice es cierto él como opositor le quiere sacar provecho a toda esta situación del COVID y del vertedero adelante amado bien gracias vamos a ver si vemos que nos dicen nuestros televidentes a través de la red social whatsapp adelante la gente muy activa Edwin Gabin dice la peor excusa le está dando a Nina para justificar la sobrevaluación de la mascarilla debió buscar algo más convincente dice él dice que aquí en San Francisco son varios dice que están haciendo esto varios establecimientos que no están poniendo los precios y dice que es lo que esperan que Danilo mande el penco para seguir a el hallante ahí está Alexander desde Ugamba dice que Dios nos bendiga amén igual para usted y Lizeth de la organización Piña atención miren ahí Lizeth de la organización Piña manda ahí mascarillas que también están a la venta con el número arriba muchachos para la gente que no la hay encontrado en otro sitio y quiere las N95 ¿A qué precio? Atención Lizeth ponnos el precio por ahí para nosotros saber a cómo la tiene la mascarilla N95 está en el 849 257 5636 está gratis le hicimos la publicidad gratis atención debiera demandarle mascarilla a todo el equipo verdad la mascarilla a todo el equipo que tiene que mandarnos Lizeth Luis Antigua nos manda un video aquí que nos podemos darle play ahora Alberto desde San Francisco dice en esa oficina del ProConsumidor no está siendo efectiva con proteger a la gente ante el comercio que le está poniendo precios altos a los productos de consumo eso no funciona no están en nada cuando Balaguer se infusionaba eso que se llamó control del precio ahí está la gente manifestándose María Adelina desde Puerto Plata mandó un listing y dice que da impotencia rabia desconcierto cuando tú buscas una noticia refrescante positiva de tu pueblo y encontramos un yeryan defendiendo lo indefendible pero más molesta cuando una empleada justificar y defender lo imposible molesta ver a un empleado a justificar y defender lo imposible a la señora del ProConsumidor usted solo defiende su cheque lea y busque información como usted compara los países que no se prepararon para la emergencia pero han comprado mascarilla para darle a los ciudadanos su gobierno no ha comprado la primera mascarilla ni para los hospitales mucho menos para darle al pueblo yeryan si hay quien busca sacar beneficio de este desastre es el gobierno que busca quedarse y seguir robando el dinero del pueblo de lo contrario dime tú que sabes tanto dice ella que ha hecho este gobierno todo el dinero que desde hace años viene tomando prestado para la preparación de casos de emergencia que han hecho que han hecho con todos los millones que le han donado ahí está la pregunta al gobierno debe hacerse la nomi el 3243 dice para que mande la lista de precios para uno sacarla en los supermercados ah si amado por favor me la compartes si como no miren aquí 295 la KN 295 y la quirúrgica A75 mando Lisset Lisset tiene que mandarla de nosotros y dije dice la doctora que me ha regalado que déjenme ayer ya tranquilo no se preocupe que no nos molesta el comentario de la gente de hecho le agradecemos adelante amado bueno señores nosotros estamos ya en la parte final en la postrimería que programa más bueno así es así es ya será hemos concluido por el día de hoy ya será mañana cuando regresemos de nuevo con ustedes a partir de las 7 de la mañana así es que buenos días para todos ustedes pasen un feliz día antes de terminar decirle a María Adelina de Puerto Plata que está molesta con nosotros o conmigo más bien que cuando esto pase queremos ir a Puerto Plata a comer un pescado con ella para allá bueno Puerto Plata a comer pescado para allá Frickton Sosúa ahí Sosúa bueno si Sosúa Sosúa está por ahí Sosúa Montellano todas esas son zonas de Puerto Plata Luperón y ahí es que muy buena la playa de Sosúa porque hay un ambiente muy dominicano mucho merengue típico mucha juntadera como le gusta a los mexicanos si Mavi y Areito también para allá vamos a tomar como no bueno señores nos vemos mañana buenos días para ustedes buenos días a Francis a Yerlan a Carolina a Fulvio que no estaba hoy pero bueno ahí escribió escribió Amado dice ella que nos espera con los brazos abiertos Cristo Redentor que nos cuida en la majestuosa Isabel de Torres los espera así que por allá estaremos cuando todo se pase así es así es pasen buen día señores gracias gracias